Que vagino de pendiente Antes te lo daban, no te arrastras, güey No, pero estás tú, chismoso Es que de pinche micrófono ni sirve Consigan un buen audio Yo y Remarco de la chingada Unas veces se va a otras Y luego los vecinos van diciendo Manes, es una clínica, menos más que de disparates Y hablan de recuperación Mira qué chido la banda Yo hace cinco años llegué a la doble A No te voy a hablar de dónde llegué Cuál es mi pedo Yo llegué porque las circunstancias del maldito alcohol Me tienen con ustedes No hubiese querido llegar Y luego son culeros Porque eso de que júntate con los triunfadores Me suena, mamá Ve dónde está un triunfador Yo llegué joven a puesto guapo y verga Mira cómo me tienen Mi padrino Pipo llegó un poco antes que yo Pero yo le sigo los pasos Saludos, Marina Lumpita hasta Chiapas Saludos Y no estamos compitiendo Y no he bebido por la gracia de Dios Porque con la ayuda de ustedes Ya me hubiera cargado la verga Pues yo soy alcohólico Saludos, mi herrilla Saludos, padrino No echando los hígados Porque sería una pinche mentira decirte Yo soy mal, obviamente Porque dicen que el alcohol Es todo desconsertante Hacerlo muy burlón Primer paso Manifestado en una copa tan pequeña Te hizo pedazos en un momento, cabrón Yo no sabía Yo no te vengo a dar la clase Ni quiero La teoría ya viste de qué tamaño Y cuál fue el resultado Con una filosofía Que es más barata que la idea que tienes Cabrón A ver, a mí Esto no es para cualquier pendejo No, no Yo se lo decía a Agustín En la tarde tuvimos una charla De poca madre Me decía Fuenches que tienes algo Sí, güey Una enfermedad como la tuya Pero con un lenguaje muy diferente Todos podemos ser parte de compañeros El pedo es que hago con mi enfermedad Y de qué es esa Yo no vine a competir a la doble A Chingón a la cartelera Que armaron estos güeyes No sé cómo le hicieron Esto no es fácil Para muchos culeros Mira, es un pinche agasajo Y no porque esté yo Por los que van a ver Saludos, mi Víctor Hasta así lado Yo inclusive por ahí Yo soy uno más Que llevó hace mucho tiempo Y por la gracia de Dios Y por la voluntad Y el querer aceptar Que tengo un problema Con mi manera de vivir No con mi manera de beber Ese no fue un pedo Esa pregunta te la hago y mucho Decían mis canales Cómo empieza la recuperación La recuperación La recuperación empieza, güey Cuando empiezas a trabajar con la fe Esa que obra Saludos, mi Víctor Cuando dejas de ser desafiante Cuando dejas de creer De tu pinche madre Que eres la punta De la flecha De la evolución de la vida Cuando empiezas a practicar La humildad Que muy pocos la conocen Ahorita hablaban De los defectos de carácter Y me encanta Cuando dicen En el quinto paso Hiciste una confesión Sí, pero No con Dios Dios ya todo te lo apuntó Con tu padrino Tu padrino ni siquiera Está enterado del caso Sí, hay culeros que ni se apadrinan Sí, y la confesión No es con tu padrino No es con Dios Es contigo ¿Cuándo la vas a hacer? Yo recuerdo compañeros Cuando llego a la doble Y veo a estos pinches pelones Son un encanto Los peloncitos, ¿no? Viviente Y los tienen allá arriba No sean culeros Bájelos Aunque se fuguen Bájalos, bájalos Digo, no me late a mí Que los tengan allá arriba Pues cómo crees Si no son animales Chingas a tu madre Yo lo viví No, ¿por qué no subes A los padrinos allá? Se venían bien verlas allá Como gárgolas No, gordo Es que tú me conoces Yo nací en un anexo Igual que mi carnal Soy emperador Y creía que era el último Neta, yo creí que era el último De los emperadores Pues imagínate Joven, apuesto Guapo y verga 23 años De todas mías El Uyuyuy Nanita Ah, que la chingada Pues trabaja su envidia Pinche feo culero Bueno, porque el programa Empieza con la aceptación Obviamente que llegas Con un chingo de complejos Y no sabes quién te los puso Etiquetas ¿Cuántas, güey? Problemas no tuyos Hijo de tu puta madre ¿En dónde está el resultado De lo que llama sobriedad? Chingas a tu madre Dice el primer plato Que si alcanzas una Será muy precaria y corta No me vengas a mamar El pito culero Ablojense hijos De su pinche madre Están tensos No hasta vergasos Va a haber Van a ver ¿Quién es el encargado? Llévale a la banda De los pinches pelones Dale un cigarro Ustedes nomás vienes de visita Vienes a ver Pero no les traen Ni una galleta, güey Es que no se merece nada Y tú te mereces lo que tienes Tú te mereces La taza de café Que te estás tomando Miserable Siempre nada más Tú, tú Y los demás, güey ¿Cuándo vas a pensar Por otros culeros? ¿Qué hablas de humildad? Hijo de tu reputa madre Soberbio con la traujete Y los demás Los que verdaderamente fondearon Los que se drogan De eso a veces me caga la verga Que primero Siempre tengan que hacer ustedes Y ellos Yo no soy el rescatista De tanto pendejo Ellos están Porque no han querido entender Y ese es su pedo Y no es cárcel Pregúntate en el cuarto paso Cuánto trabajo costó Y a ti como enfermo Salir de la pinche cárcel De tu orgullo Y el día de hoy La llave de la buena voluntad No sirve O no existe Porque ustedes Para todo echan humildad Para todo echan voluntad Hijos de su puta madre Ahora está para pedir el culo A las madrinas Compi de los cabos ¿Qué madrina? Le he hecho mi saco En el cundillo y la vagina Y a veces la banda Hay gente que No, no Hay gente que no está acostumbrada Y yo lo entiendo La psicosis no es lo tuyo La sociopatía es parte de Tú no quisieras integrar A las de humildad Porque no tienes a dónde ir Cabrón A final de cuentas Yo no vine a convencer A ningún pendejo de la sala Yo no te vengo a vender Fantasías Mijo Ya estás cagado Y no sabes Ni quién te va a limpiar El culo culero Cuatro instintos Y se revelan Y se vuelven al campo de batalla Y hasta el día de hoy El poder que ejerce La voluntad a través de la obra No se ha manifestado Mijo Yo llegué joven Apuesto guapo Verga Te lo vuelvo a repetir Para que más trabajes Tu envidia culero Y me decía Mi padrino Y te vas a quedar Pues ya veremos Y con el tiempo No estoy dispuesto Y no quiero Chingo a mi madre El instinto se revelaba Y la ingobernabilidad Ya estaba sobre de mí Es cuando el alcohólico le dice Oye Quieres un cambio De juicio y actitudes Vamos a hacer una transformación contigo Porque qué crees Lo que ha habido afuera No te ha servido De ni madres Yo he tratado De hacer una remoción Como lo platicaban ayer Yo todas me las grabo Nada más que de otra manera Yo no soy pendejo Para la enfermedad Ya le caminé Yo un rato Y soy sereno Y a veces trato De entender a mis carnales No me meto en pedos No debato en la silla Aguanto el pulso Y ya después Vemos de qué tamaño Es el diente Compadre No nada más Es de llegar Y cámara Y la voy a prender Porque es la voluntad de Dios A través de la obra No has hecho nada No has hecho nada Yo le preguntaba A mi padrino Hace muchos años Que iba a la banda Yo llegué igual A un campo de concentración Porque tenía problemas Con mi manera de beber No con mi manera de beber Después lo tuve que entender Para aquellos que son alcohólicos Pero hay gente que no bebe Hay gente que no es alcohólica Que es neurótica Que es posesiva Gente que inclusive En la tercera tradición Sigue siendo miserable Y no conoce El atuendo de un miserable Gente que no se ha querido Desprender de nada Y que habla de humildad Y no conoce La voluntad de Dios No hay gracia No has hecho ninguna obra Que Dios te aplauda cabrón Yo no soy diosesero Compadritos Para acabar pronto Y a mi el segundo paso Me aceptó de poca madre Yo tampoco soy militante Creyente Porque hasta el día No he visto nada Y ni quiero cabrón Yo no quiero que baje Dios Y me resuelvan los pedos Esos problemas son míos Y yo me metí Y de mi depende No de Dios Escuchen eh Porque ustedes tienen un pedo Bien cabrón con Dios Y bien cabrón Yo no te voy a hablar de Dios Porque imagínate Nos cae hasta un rayo Ahorita todo Nos carga la verga No si es lo que quisieras Hijo de tu puta madre ¿No? Entre más pronto te vayas Mejor Ni más para la familia Ya lo que no quieres verte Hijo de tu puta madre No más que no te mueves Culero ¿No? Estás que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y como no encuentras Tu playera de Mickey Mouse No te vas hijo De tu puta madre Me decía mi padrino En ese tiempo Concho ¿Qué esperas de la enfermedad? Le digo Nada, nada Ya llegué Solo me tengo que informar Pero un criterio Después ya veremos La fila es larga Justos y pecadores Por la derecha Por la izquierda O los atacamos de frente A veces me decía mi padrino Vaya contigo Eres desconcertante Eres astuto Le digo Pues yo no llegué Por pendejo a la doble A Porque en el segundo paso Dicen que hay tres tipos De pendejos El que nace El que lo hacen Y ya sabe usted Cuál es el tercero Se sigue haciendo culero Decía mi padrino Y es de poca madre Hoy me la pasé chingón Con mi carnal El gordo De poca madre Con mi ñora Ahí en la playa Nos revolcamos De poquísima madre Ya disfruto todo Le digo al gordo Hay habiendas De no ir a padrinar Un tiburón Porque eso Ustedes entienden Más rápido Que los alcoholes Mantarrayas No apadrinan Porque son un dolor De huevos O sea una pinche Mujer asesina Gija de la chingada De esas pinches viejas Que lloran por todo A veces No, no Yo no tengo pedo Con las mujeres No soy misógino Al contrario Mi madre era una de ellas Y tristemente No le cumplí nada De lo que le dije El clásico culero Que de niño No iba a comprar hasta una casa Y nunca se la compré Un hijo de sobrepinche madre Que mi madre tenía miedo Que yo creciera Y me lo dijo Hijo, ¿qué vas a hacer de grande? Si de niño eres pendejo Ahora de grande Imagínate Como para dejarte solo Está de la chingada El método era de prevención En la familia Te conocían y sabían Qué clase de enfermo eras Dicen que el programa Costa de 12 pasos Y dicen que es muy sencillo No es cierto La naturaleza Es la complicada Escucha, pon atención Porque a veces me cuesta trabajo Y no porque te venga a dar una clase Chingada madre Hay veces que no entiendo Al enfermo Lo tiene todo ¿Qué quiere? Cosas materiales El dueño disparatado En busca de qué Del prestigio Y lo escuchaba No hay prestigio No hay dinero No hay poder Mientras no trabajes Hijo de tu puta madre Mira qué verga Ahora resulta Que llegas a la doble Y está el dinero ¿A quién estará robando? Hijo de tu puta madre Qué bueno que decían Que ayer eran billetes Me evitaran A la pena de ir a trabajar O levantarme temprano A ganarme el sustento De todos los días Porque qué crees Yo no vivo De los enfermos Para que me entiendas Como tú Hijo de toda tu puta madre Vividor culero Oye Pones un precio A la enfermedad Hijo de tu reputa madre Se movió algo Ahora qué culeros Apúntame todos Que yo les diga Es que a veces No yo no vengo Predestinado A meterme Con esta fuente de vida Final de cuentas Es el negocio De mi carnal Yo no cuento Billetes a su lado Y también tiene un costo Mantener un pelo de estos Cuesta No es fácil cabrón Ahora la familia No se quiere hacer responsable De un hijo de toda su puta madre Que no ha tenido el valor Y que ni lo ejerce Ahí está a chingar a su madre Y luego llegan Con su cara de idiotas Ay le dejo mi lámina Chinga usted a su madre Si no es hojalatería Pinche hija loca Oiga no podrán enderezar A mi marido Yo por ahí le digo A la banda La terapia es duro Y a la cabeza Y es a la enfermedad Yo nunca le he dicho Al enfermo Yo vengo por tu cabeza Y nada de cuentas A mi me vale verga Ya salvé mi pellejo Y lo puse en riesgo Y no nada más el mío Porque que fácil es No hijo de tu puta madre Decir güey O convertirte en la víctima Porque cuánto culero No juega el papel de víctima Cuánto hijo de su puta madre No ocupa lo irracional Y nada más por impulso Y después viene la desgracia Y después de la desgracia El abandono Porque la soledad Ni la conoces Hijo de tu puta madre Hoy no tienes a nadie Hoy a quien le echas la culpa Culero No te has cansado güey De echarle la culpa a todos Cuando te haces responsable De tus actos Ojetes Ahora hasta Dios Le haces responsable De tus cosas culero Ayúdame Ya está mi chava Saludos Jorge Saludos Panchito Señor mira tu guerrero Que chingue a su madre Saludos mi Robert Saludos mi padre Néctor A huevo Paquita Ahora que quiere el greñas Y un culito Compañeros yo cuando llegué a la doble Ya tenía 23 años de edad Tengo 74 Ha crecido no la enfermedad Se ha podido detener Y el caso no está resuelto Güey Me decía mi padrino A poco ya De buenas a primeras No menciono el nombre de mi padrino Porque él si dice que en anonimato Y él me lo ha dicho A mi no me menciones Nomás dime padrino Y a la verga Porque donde yo me entere Hijo de tu puta madre Que me andas sacando En tus pinches inventarios Y en tu pinche locura Ya te dejo de apadrinar Hijo de tu puta madre Irresponsable culero Ahora resulta no Pero padrino Tengo derecho ¿Quién me hizo? Ah cata la verga Si no eres pinocho Hijo de tu puta madre Mi padrino es un veterano también Güey Me lleva ventaja 8 años Yo llegué joven 23 años Igual que muchos culeros Sin aceptar Ya me iba revolcado En el cieno Y lo primordial Que crees como figura humana No salía Y tú sabes de eso Gabriel Pues no mames Ayer tuve una breve charla Contigo ¿A poco crees que eres pendejo? ¿A poco crees que eres pendejo? Te lo he dicho Si de pendejo Nada más tienes la cara Hijo de tu puta madre Y te queda reviento Pareces vergatrista A su puta madre Y luego le pregunto ¿Qué tiene el padrino? Nada, nada Ya se va a morir ¿Cómo? Si está joven Pero no ha puesto No ha puesto los huevos En su lugar Si no es gallina Segundo paso Ya viste de qué tamaño Era el nido Y te hiciste pendejo ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo ya te lo tragaste Y a la gallina Ya te la coge Lo anda preguntando Por las plumas Oye payo Y las plumas Ya se las llevó Un padrino De cuarto y quinto paso Se va a hacer un penacho Saludos Paquita Saludos Saludos Marina Leti Hasta Posa York En el que te encuentras Güey No lo divides A poco lo separa Yo decía mi padrino Esta es pura pinche basura Pura pinche Saludos Saludos ¿Y de dónde fuiste levantado Mi niño? ¿De dónde fuiste levantado? Saludos mi ni Ahora resulta hijo De tu reputa Más después de la paliza Que te dio el alcohol Ya vas a tener Dice la Gaby Que para el otro Te traemos Al monstruo Bien verga Después de haber sido Un fracaso en la vida Hoy nos quieres venir A decir la clase En un grupo Culero Aguas con el intelecto Deje de creerse Lo que no es culero Usted no puede estar Por encima de nadie Ojete Aterrícele un poquito Es muy joven Y es prematuro Lo que está diciendo En una tribuna Culero Aguas porque lo que dice No lo compromete Al contrario Lo somete culero Padrino verga Escucha Escucha esta terapia No la vas a encontrar En nadie güey Yo no soy repetitivo Como mi carnal Yo no apunto Mis tribunas Para repetirlas mañana A la verga Esto tiene que salir así Así Espontáneo Pum 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 Que un día no se parezca Al de allí Tuviste un día de ayer Y lo siguen viviendo ¿Cómo se le llama en la doble? Fracaso Otra vuelta Fracasaste Hijo de tu puta madre Volviste a fracasar Con el día de ayer Y es lo mismo culero Dime que has avanzado Me decía el padrino Otra vuelta Lo mismo Alfonso Pero padrino Hechos dramáticos Y borracheras De esas Todos güey Bájate de la tribuna Por favor Puta madre A mi me gustaba Cuando mi padrino Me bajaba de la tribuna Y me decía Solo por hoy Y no es derrota No hay fracasso No compartes nada Bonita manera de disfrazarte Saludos Mis acá Saludos No tienes ¿Cuánto tiempo Te queda de vida? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas relaciones? Otros más Hijo de tu puta madre Acumule y que acumule Y después Cuando venga la sentencia Si es que la hay güey Cuando venga la lista Y que es larga Podrás Hijo de tu puta madre O vas a esperar El milagro Del octavo capítulo A que los hijos Crezcan Y te vuelen el casco Hijo de tu puta madre Mi padrino En ese tiempo Alfonso Vas muy a prisa Saludos Miele Que suave y gradualmente Que no puedo quedarme Con el poco a poco Ni menos de rodillas Haciéndome pendejo menos O sea mi padrino era verga Hasta el día de hoy Es la mera verga Y se lo he dicho Nadie como usted En la doble A viejo Y yo no vine a competir Con ningún pendejo Que te quede claro güey Yo no vine a competir Con ningún pendejo De los que están en tu temario Cada quien tiene lo suyo Y no me meto en perros Terapia es terapia Y si no sabes digerir Agarra tu chulo culo Y sácate a chingar A tu madre ¿Y crees que me estás Haciendo un favor Con tu presencia Ojete Y más cuando eres negativo Ve nomás la pinche Cara de perro Que traes Ojete Te hayan de haber sacado El logotipo De cemento zapas Enojado contigo Con la vida Y con tu familia Pero como tu familia No te tolera Te manda con nosotros Ojete ¿Sabes qué dice la familia? ¿Qué? ¿Ahora no vas a ir Arvidas? Ya te tenemos preparado Tu chaleco De protección civil Padrino Hoy no vas a ir A trabajar Con tus semejantes Güey A veces la familia Es la que más se tolera Con tener un pinche enfermo Cerca de la casa Y el pedo Es que el enfermo No se da cuenta Él no se quiere cachar Muchos culeros Me dicen El poncho es cachafalla Yo se lo dije en la tarde Al buen pinche carnal Del monte Al Agustina Y tú me dicen Charly, Charly Mire güey Yo no tengo pedo Con usted culero Y me extraña cabrón Somos del barrio No somos familia Porque qué crees güey A mí mi padrino No me vendió esa Ve a doblar Como una familia Me decía Ten cuidado Con los alcohólicos No te juntes con ellos Son culeros Son ojetes Son cueriles Y son pocas madres ¿No? Ay pa' que la pienses Porque ya ves Que luego puta Mi familia doblea Gracias a tu madre Si tu familia Que la verdaderamente tienes No la amas culero A veces me preguntaba A mi padrino En ese tiempo Yo le digo a mi carnal Por eso no me gusta Meterme en pedos Cuanto y quinto paso ¿Cuanto salió? ¿Cuanto salió? Ayer lo escuchabas Que van a llegar a la mayoría Ya la rebasaron Pero no ustedes No mames No mames Pichos cuartomaníacos Hijos de su puta madre Casa fantasmas Hijos de la chingada Mentirosos Abnafreros Hijos de su puta madre Nadie como ustedes Para aventar humo culeros ¿No? Imagínate cualquiera de estos Como dragón Aventando lumbre culero Yo no tengo nada en contra De los grupos A final de cuentas Ahí están las tradiciones Y la primera Y la primera Yo dice Me dice ¿Cómo tiene la perverencia? ¿Cuántos se han bajado De la balsa? ¿Cuántos se han bajado De la balsa? ¿Cuántos quieren estar Piloteando el barco? A mi luego me quieren Vender la idea No mijo Es muy barata Véndese la otra Agárrate un pinche novato A mi no Conmigo no cuentes Tienes dedos Son diez Quédate con ellos A final de cuentas No me des la mano No somos amigos Yo no vine a ser amigo Yo a la doble Y tampoco enemigo Si te lo he dicho Pero hay gente Que creo que con la cual No puedo caminar Se lo decía este comba ¿No? Yo no soy amigo de todos Ni Gaby Yo no soy amigo de todos Carnal Yo no soy muy selectivo A mis amigos Pero un pinche enfermo Le tengo más cuidado Que a una gente de afuera A lo mejor la gente de afuera No sabe que tiene un problema Pero ustedes Que no están resueltos Un culero que se justifica Con todo Y que siempre le encuentra Fallas a los demás Pero nunca acepta No admite No corrige Y no camina Y luego de rodillas Y con los ojos cerrados Bonito Bonita esperanza Tienes en frente Hijo de tu puta madre A ver si hay Pero las cosas Son así ponchito No hace verga Abra la mente Abra la mente Y deje que entre la luz De la razón Culero Ningún fracaso Como este es tan doloroso Y lo estamos viendo En su persona Tiene 23 años ¿Qué tiene Culero? Aparte de hacerse pendejo ¿A dónde está la carrera? ¿Dónde está lo que ilustraba De pequeño a su familia Güey? ¿A dónde está la casa Que le iba a comprar A su mamá Culero? ¿A dónde está? ¿A dónde están tantas cosas Que pensabas y querías Alfonso? Yo llegué mal Compañero Mi madre no me trajo Un grupo Fue el látigo del alcohol Yo no hice el juguete No era boomerang Yo no regresé Por ese pinche juguete Yo ya estaba sentado Y perdido Güey En las calles En la banqueta En el olvido Hijo de tu reputa madre ¿A dónde está El que iba a ser una familia? ¿A dónde está el deportista? ¿A dónde está el pinche triunfador? Ayer lo escuchaba con pipo Si no es porque me monte Estaba bien frustrado Y bien encabronado Porque él no pudo entrar al penol Al pinche penal A la peli Digo lo siento güey No es mi culpa pipos Conmigo no te cures Se ponía lo posible Que tú si entraste Y yo no Digo pues ya ves Que tiene más palancas Arriba güey Si güey Y esto nada más Es para que veas Salud a la voluntad Y que es lo que tiene Dios Para sus enfermos Está de contrabando Entramos En los que tú entras Y es un erudito Y yo que soy un pinche salvaje Y no es la materia Que piensan toquer Con la palabra güey Las puertas se abrieron De par en par Y se dio una junta bien verga Con los pinches internos Internos que de verdad Si cometieron un delito No como tanto pendejo Que se viene a hacer Pendejo a la sala Un hijo de su puta madre Que con un año cautivo No ha podido reparar En un amparo Pinche idiota Ahí hay gente culera Pero bien culera Desde que llegas Te amenazan Te amenazan Ahí es donde se forja Un guerrero güey Ahí es donde ves De que estás hecho güey Y desde que llegas Empiezan a mamar la verga ¿Qué greñas? ¿A poco si mucha terapia? Aquí somos antigreñas Güey Dele mi miedo Y en el espacio y el tiempo En el final de cargo Desde que pasa El primer pasillo Con un chingo de interrogatorios Y luego ves la percha Todo tatuado Todo dado a la verde Y dice No mames Este güey es el que va a compartir Este colón se queda salvando vidas Mejor no lo dejen pasar No nos vaya por romper Y desde que va pasando Le digo al gordo Mira el gordo Lleva los huevos en la mano Con el vino gordo Relájate no pasa nada Esto está bajo control Sí carnal Un culero que tiene fe No tiene por qué Ser desafiante En la voluntad de Dios Yo bien tranquilo Saludos mi René Saludos mi carnalito Básale te quiero ver en la silla Y si puedes En la tribuna Te quiero escuchar A ver que me regalas No estás por el preso Porque quieres Cometiste un delito ¿Qué crees? Nomás por estar baboso Y de psicónico De tu puta madre Conmigo no te metas Yo acabo y me voy Pero te das cuenta De la calidad No se necesita Tener dinero No se necesita Tener una percha Que sobresalga De los demás Es gente enferma Yo le dije al gordo Güey no me puedo Conmiserar de nadie Ellos están aquí Porque lo quisieron A la verga Y les vamos a dar Terapia Duro y a la cabeza Se quedaron bien motivados Esperando a que regresen Le digo Creo que no voy a regresar Ni menos a ti Joder Ya me cansé De que me estén Escolgando hasta los huevos Desde que te metes Le decía al custodio Hijo Ya que andas revisando Más ráscame los huevos Oye carnal Todo te revisan Y luego ustedes Que quieren que todo escriba Le digo atrás No Le digo no Le digo atrás No porque me van a hacer Un inventario Ah pinches Casavantamas Son un dolor de huevos Ustedes Ahí luego Cuando se avientan Ese grito de guerra De Hay un dios Ojalá Lo encuentre No se juega con la palabra La fe Viste porque es el acuólico Desaviante Porque no cree Y no está convencido La recuperación Es lo que piensas Venir Abrir la mente Y dejar que entre La luz de la razón Siempre va a haber una lucha Ayer lo escuchaban Yo no vengo a hablar De lo que ya está escrito No vengo a filosofar Creo que el entender Es como saber digerir De vez en cuando Las palabras Sin punto y ni coma Y obviamente Que vas y terminas En la cova Chilla y chilla Y no sabes Ni por qué lloras Es cuando vienen Los reclamos Es cuando viene El sentimiento Y te ahoga La culpa Déjala para mañana Para que te justifiques Si no entonces ¿Cómo vives? Si no hay culpa No vives Si no hay víctima No caminas Y si no hay culpables El escenario Deja de ser tuyo Puto Pincha asesino Gente O sea Para irnos nomás O sea Cuando tú estás mal Digo igual que usted Culero ¿Cuál es la diferencia Entre usted y yo? ¿Cuál es la diferencia? Ocho años Y no hay sobriedad Y si la hay A mí de qué tamaño Y en lo que respecta A la confianza en usted Creo que no se la tenga ¿Cuánto culero Mitómano Chismoso hay en los grupos? ¿Cuánto hijo De su puta madre Mitómano Chismoso O gente Que da bien Con los fundillos Cuando hay trabajo Con una enferma Con una enferma No quiere trabajar Con el enfermo Pero qué tal Con un culo ¡Ja, ja, ja! Y hasta le dice Al padrino Ese fundillo Yo me lo chingo Pa' yo ¡Ja, ja, ja! Le decía mi padrino Desde ahí empieza la debilidad Y entras en ansiedad Y después te atrapas la urgencia Y eres irracional Wey No conoces del amor Y todo lo ves Como un deleite Hijo de tu puta madre Pasional y entregado Ponle límites a la enfermedad Wey Yo le decía a mi carnal Yo le decía a mi carnal Chingas a tu madre Si no cambias esa cara Y si no cambias la actitud Te va a aplastar Wey No la culpa Ya no eres culpable De nada A mí como caga la verga Entonces a qué van a escribir A qué van a escribir Y cuánta razón tienes Ya dejen las culpas Ya no mames Nomás busca la aceptación La derrota es completa Y definitiva Deja de estar jugando El papel de víctima No te ha alcanzado ¿Qué se siente Andarle jugando al Atlas? Al Salvador Al Redentor Al Mesías Hijo de tu puta madre Pinche rescatador Culero Me decía a mi padrino ¿A cuántos has rescatado Breñas? Le digo llevo varios No sé si me los estén apuntando Para yo Ahí le encargo Ahí le encargo Porque de eso depende Mi sobriedad No porque es mi mamá El querer wey El querer que yo les hago un favor No compañeros A ver Yo vengo en un grupo Porque en su momento Tuve que entender Que si no estaba en un grupo Obviamente iba a fracasar En el intento Iba a dejar de engrandecer La parte que ustedes reclaman Como espiritualidad Y sin escapulario No hay práctica No hay resultados caballero Y puedes irte a la Biblia Y puedes irte a la iglesia Y después ¿Qué terminas haciendo? Nuevamente sometiéndote Ante el yugo de los demás wey El placer deformado Si es que me quieres creer Yo no vine a vender fantasías Hijos de su puta madre Yo la terapia si la aviento Y si al final De la junta Tienes un problema Con mi terapia No pasa nada No pasa nada padrino No pasa nada Ya estoy dispuesto A sacarte de tu confusión Porque lo dice el recibo El padrino Ayuda O confunde El padrino Ayuda o confunde A veces ahorita Escuchar a este muchacho Pues nos quiere confundir Les hablan de dinero Otra madre Vienes al grupo Estás jodido Vamos ¿Cuántos puleros no nos dicen Y las mieles de doble A? ¿Qué? ¿Cuándo padrino? Y Winipú Winipú andan otro grupo No con este wey Yo le preguntaba A mi padrino guapo Pues te verga yo Le decía Padrino ¿Y cuánto tiempo Tengo que pasármela Aquí no mames Y luego me metieron A un museo Puro pinche viejo Dado a la verga Puro pulquero O sea mi padrino Mira con los que vas A cumplir No mames Si vengo saliendo Desde el infierno Me traje a otro A mi le tocó Puro pulcólico Caramba Puro pinche viejo No es puro Tanto pinche viejo Que ya va aquí Ya para qué meten viejo Ya mandenlos a la verga Ay que si me caigo No Si me caigo Ay que ese pinche viejo Loco Se caigo Si me caigo ¿Eh? El padrino que quiere pulque Deja Rafa Deja Rafa Ya estás igual que Rafa Rafa se quiera Se mueve Pero tú ni siquiera Hijo de puta madre Acaba de repartir terapia Si no súbete tú Y aviéntala tú Lo andas cargando Ya mételo a la lista Perdónalo we Estás cargando A los pendejos Y no te hizo nada Rafa Ahora estás viendo en él A tu papá Tu abuelito Claro No Andar repartiendo terapia En la silla No me gusta ¿A poco ayer me viste Que yo estaba hablando En la silla? Que no me moví Por respeto Yo no vengo A robarme escenarios De nadie Al contrario El escenario Era del viejo Era su noche No la mía A final de cuentas Nomás vine Porque no había Donde caminarle No Así No digas Llévame a la playa Ahorita es bueno Y más de noche Un inventario De poquísima madre Con la naturaleza Y ante los ojos De Dios Dímese No sería fantástico Dímese No es fantástico A veces perdemos De vista Muchas cosas Y más ustedes ¿Cuál es el objetivo Y por qué se desvía? Ablóguese Más bien Está tensa No pasa nada Está así Díganme Si ya se cagó Ablóguese Ablóguese Hasta un orgasmo Se lleva Doña ¿Qué quiere Rápido Rápido ¿De qué tamaño Lo quieren? Ay Cosa que puta madre El corazón Pendejo Sáquelo Sáquelo Sáquese Moco de anoche Doña Aunque ya no se puede Mamar Verga Ablóguese Bueno Bueno Salvando Al padrino Y el padrino Encantado No, no, no Mis juntas No son de estar callado Y cuadrado Me cansé de eso Yo me tuve que salir Y pregúntale al viejo Yo fui el primero Que se bajó De las tribunas El primer cabrón Que se empezó A bajar De las tribunas Soy yo Mucho culero Le tenía miedo A la confrontación No me hiciste nada Tenía que trabajar Lo que dice Una de las promesas El ver a la enfermedad De cerca Le decía a mi padrino Que le tienes miedo Le digo a nada El miedo Existe El temor Lo acompaña Y lo peor de todo Es que es espoleado Por la ira Viejo Yo también leía Yo no era pendejo Yo siempre he elegido Me ha interesado saber De mi enfermedad Y ha sido devastador Aceptar no cuesta Aquí me dan la misión La derrotica o plena Pero no quieres Desprenderte de nada Dice por ahí Que sufres un placer Reformado En esa búsqueda Egoístas De satisfacciones Sexuales Si no las has tenido Materiales Ya viste De qué tamaño Es la moneda Y no has podido Golpear el ángel A ver si abren la mente Porque luego Aquí por acá Están muy heridos ¿Va? Pasante Padreña No No más Ya es la coña Es el fin del mundo Aquí ya No El fin de la tierra Dije que yo Los había metados A la verga Ya no más Espero que no salgas Con la mamada De ¡Háblanos de ti! Chingas a tu madre No más Bueno Eso De la salud Dice que año No va Si se lo he dicho A novato Va Ahí te va la muerta Yo te pongo la escalera Métete al pozo Yo te ayudo Después ya vemos Y no todo el tiempo Va a estar sacando Lo mismo Hechos dramáticos Y borracheras Ya viste De qué tamaño Aquí hay gente Que no ha vivido Pero cuánto daño Han hecho En especial Las mujeres No beben No se drogan Y peor tantito Neurótica La posesiva Controladora Influel Hija de tu puta Otra vez padrino Porque no dieron Pinche vieja Resentida Jija de su chingada Madre Odiando a todos Con el pinche chantaje Y la pinche patraña Porque vaya Que son habilidosas Para la patraña Para el sometimiento Cuidado con tu vanidad Hija de la chingada Eres muy joven Para estar perdiendo El tiempo Con un pendejo Que no te ama Hija de tu puta madre ¿No quieres qué? ¿Qué? ¿A qué pinche Corta las paredes? Es más Repártale cosas A la verga Es gran Para que saque Sato Jugar a tu madre De usted Ya porque si no Nada más Díselo ya Oye Qué margada Estar viviendo Con alguien Que no siente Nada por ella O por él Hija de tu pinche Madre Terta Por si no es rico Pinche vieja loca Sonza ¡Gracias! ¡Ánimo, ánimo, migraña! ¡Ánimo, migraña! ¡Qué ánimo, migraña! Por si no estás Con los optimistas Es güey Ya ves que le hacen Para todo ¡Ánimo! A ver si la vaya yo Yo, yo, güey Estaba de acceder Mi debajo Perdón la debilidad Pero no había desgracia Porque ella Era irracional Güey Bueno, desde luego Me río, güey Si sabes que trabajan Los demás Envidia Yo no tengo la culpa A la mejor, güey Por ahí tuve Tener un chico De cosas en mi mente Mi madre nunca se dio cuenta De las cualidades Que tenía Amaba tanto a sus pendejos Que perdió de vista A sus hijos Pinche vieja Dejada quija De toda su reputa madre Y eso no lo trabajé Déme chance Eso no lo escribí No mames ¿Ustedes creen que en un inventario Todo salió? Dice el cuarto paso En relieve Dejemos el tercero Ayer hablaron de tres pasos importantes Se llama aceptación El primero El segundo Ya viste de qué tamaño es la obra En el tercero Las manos vacías ¿Por qué nos vamos a la voluntad? Y no crees Si no estás convencido Y ve cómo vives Hijo de tu puta madre Ayer se lo dije a este objeto Si no cambias tu pinche actitud Chingaste a tu madre Te están consiguiendo su objetivo Te están viendo como quieres Pendejo Ánimo Levántese a la verga Sacúdese Háganme usar responsables De sus actos Se ha deje de andar cargando Con culpas Que no son de usted Pendejo Ahí anda como el Atlas Échenme al cafetero Chingaste a tu madre En ese tiempo El padrino Pues yo recuerdo Que llegué a un campo De concentración Padrino Neta Mi familia es numerosa Yo tengo una madre Que tristemente Pues digo no tristemente Porque tuve que aceptar En el segundo paso Que me tenía que desprender En un duelo como tal La pérdida llegó Y no le puedo reclamar a Dios No está conmigo mi madre Tampoco le extraño Tampoco le extraño Y aquí está mi pareja Y le pueden preguntar A veces con ella Vámonos Le digo no Si te quieres ir Vente A mí déjame aquí Estoy a toda madre Con los alcohólicos Eso es poner límites Pero también Hijo de tu puta madre Tienes que entender Que ella no está enferma Como tú Ella necesita de descanso No le gusta estar en la mamada Y perdiendo el tiempo Con idiotas Que no quieren cambiar Pero tiene razón Oye cabrón La charla resulta Que no son tan amenas Como piensas A veces yo le preguntaba A mi padrino joven Yo le digo a la banda Que está allá arriba Pónganse las pilas Cabrones Si no son muñeco Pero ya basta Creo que no has entendido Que son los devastadores Tu vida Dicen por ahí Que la vida es tan corta Y tan breve Que no te vas a dar cuenta Cuando llegan las arrugas A veces compañero No Yo iría joven a la droga 23 años Y le decía a mis canales Que estoy a punto de retirarme Vámonos Y yo tengo palabra Cumpliendo 40 años Vente a la droga Caballero No me ven y me despido No voy a hacer una crónica De una muerte no anunciada Porque quiero estar vivo Pero me voy a retirar ¿Y sabes por qué? Porque tengo que dejar crecer A la sangre renovadora Como lo dice la primera tradición Me tengo que hacer a un lado Para que estos jóvenes Crezcan a semejanza De Dios Y no cometa Los mismos pinches errores Que cometí yo Y que ojalá Y que su vida sea aventurosa Porque si no entonces Me regreso Y te vuelvo tu puta madre Por pendejo wey Por pendejo wey No que ya te ibas Greñate Hijo de tu puta madre Apenas te dejé tantito El timón Ya estás hundiendo el barco A veces no puedes dejar La responsabilidad En la gente nueva A la gente nueva La tienes que guiar La tienes que orientar Wey Le tienes que decir Realmente Que es lo que hay En su espacio Y que tiene que meterse A darse cuenta Y no con lámpara La retija ya viste De que tamaño es Y la luz wey Y la puerta Se cierra cada rato Y no tiene la fortaleza Tampoco el espíritu Ya deja de hacerte Pendejo Llegas Hace mucho tiempo Le decía a mi padrino Es bien fácil Meterse a la llaga En la tarde lo platicaba A cuanto culero No le gusta seguir Lastimando a sus semejantes A cuanto culero A cuanto culero No está acostumbrado A seguirse revolcando En el sieno Cuanto hijo de su reputa Madre no sigue teniendo Lagunas mentales Porque a veces No se acuerda De lo que hace O se hace pendejo Yo le recuerdo A mi padrino Y me decía Poncho Cuanto tiempo El que sea necesario No soy prematuro Y menos en la enfermedad Ya la traía Y no desde niño Yo de niño Perdí la fe Y dejé de creer Ahí está el segundo paso Para mí el paso Más importante en mi vida Siempre ha sido El segundo paso El primero Pues es vital Porque desde ahí Viene la derrota Y tiene que ser Completa y definitiva Yo no vengo a ser El tirano que piensas Yo no vengo a ser Juez y verdugo De tu conducta A mi no me has hecho nada No te conozco Yo solo te vengo A pasar el mensaje Y cuidado con esa línea Cuidado con la libertad De la cual gritas Y hablas wey Porque después Se convierte en libertinaje Y meterte nuevamente A rendir cuesta Muchas veces El alcohólico piensa Que no va a pasar nada Porque los he escuchado No pasa nada A veces hay gente Que me dicen Poncho Pero es que estos hijos De su pinche madre Mira como están Leo que quieren No hace sentencia De verlo como está Se lo está llevando Su pinche madre Sería algo venturoso Que él volviera a beber O se drogara Culero Es lo que está buscando Este wey no puede Con la cuestión emocional Se lo está llevando bien Su pinche madre Como puedes decir Algo que no quieres Para ti Hijo de tu puta madre Yo no me alegro Por la caída de muchos Aunque muchos Tienen que ir a probar Wey Y lo dice el primer paso Y no está convencido Vaya y hágalo Y no venga después A platicármelo Porque entonces Me suena con miseración Puto Usted por lo que viene No es por consuelo Usted por lo que viene Es por lástima Es un pobre pendejo No he entendido del valor Y el significado De la palabra serenidad Chingue usted a su madre Wey Y todo por impulso No hay gracia Yo le decía Ay padrino Yo era a ver La compañía Porque le decía A mi padrino ¿Cómo es posible viejo? Y eso fue uno de mis pedos Con él En mi grupo Y era grande Wey 200 hijos de todos Su puta madre Vaya que estaba La rebeldía La locura Y el caos Le decía a mi padrino Aguas Los hijos del caos Están abriendo la puerta Y no conocen el arco Nunca van a pasar por ahí Los pendejos Se cagaba mi padrino De coraje conmigo Le decía a Poncho ¿Con quién te estás apadrinando? Debo tercer paso Con Dios Cuarto paso Nomás es un vistazo Quinto paso Lo necesito Quiero hacer una confusión Y es un reno Pero no es irracional Ahí es cuando empieces A entender Qué es lo que tiene el programa Tienes que tenerle confianza Al padrino Así haya cometido Los pecados Que haya cometido Alguien ya dio la vida Por los pecados De muchos Y hasta el día de hoy Te sigues haciendo pendejo Y estás esperando Nuevamente La llegada del Mesías O del Salvador Hijo de tu reputa Madre No va a suceder Tú no lo vas a ver Ni tus hijos Culero Me decía a mi padrino Poncho ¿Y por qué juegas ese papel? Le digo Porque creen que los alcohólicos Subren un placer deformado Y no por la mentira Que ellos se encuentren En la verdad Yo no tengo por qué orientarlos Siempre ha sido uno de mis peros Por eso no hago alianzas Con ningún pendejo Y te lo dije Con ningún pendejo Con ningún pendejo En la doble Al pipo Porque ayer me le encontré En el avión Pero de que yo tengo Una relación con él Para nada Pero se le respeta Por el tiempo Por haber caminado Que hay cosas Que no estoy de acuerdo Con él Y me lo sabe Y siempre me lo ha dicho Poncho Eres un caos Igual que tú Pero con otra manera De pensar Y de ver el programa A la pincha conveniencia Fechas Números Numerología Y locura Cualquier pendejo Y estos putos encantados Pero ¿Quién les habla De la enfermedad? Pendejo ¿Quién te dice Dónde está la falla? ¿Quién te habla Del instinto Y por qué se revela? Es bien verga hablar De Bill, de Bob Y de tantos pinches personajes ¿Y cuándo me vas a hablar De ti, culero? La gente feliz Aplaudiendo mamadas ¿No? Bravo El padrino se la sabe Mañana va a venir La basura Calle Hijo de secretamanario No sé quién Verga lo invitó Me mandó a traer Tu mamá Hijo de tu mamá No, mi caramba A mí no vas a ganar Una en la terapia A mí en la terapia No me van a ganar Una Que les quede claro No es miedo Tampoco es mi humildad Pero papalabra Tengo un chingo ¿A vos crees que empecé De gata A la verga De ti temprano Te levanté en el cielo Y era primordial De mi naturaleza Y ve cómo te dejó No, güey Y pedos No te lima Siempre Adiós Eres muy joven Pero no estoy muero Me quiero levantar Y pronto ¡Culero! Imagínate Veintitrés años Y luego en la primaria Todas las mujeres Querían conmigo ¿Y ese es de la fe Que hablas, culero? Bueno, pues no sé ¿A quién este pueblo Les gusta puro culero? ¡Ah, no! No creo que te haya llevado A tu vida gratis ¡Ajá! Pues a poco No te dijo Tu mamá y esa chingadera Hija, ¿de dónde La agarraste? Hasta aquí No le mandó ¡A vos, no! Ya ves que luego Las jebas te dicen ¡Hija! ¡Hija, parte de ciega Pendeja! ¡Esa mamada! ¿De dónde la agarraste? ¡Tulera! Que andas Otra vuelta drogada Y luego sabes Con la mamada Que en un grupo Es que me la encontré En un grupo, mamá Igual, prima Igual, te quiero Abrazos Un saludote Y que te den un folleto Del sano juicio ¡Pendejo! Ahí tenemos Una visita pendiente Prima Ah, pero bien feliz Con tu pinche loco Ahí nos meten los casas De placer deformado En esa búsqueda Egoísta Eres tan egoísta Que te conformas Con lo que llega No te pueden dar No te pueden dar la oportunidad De cerrar un espacio Esta prematura La manera de pensar En el fracaso Que es tan doloroso Que no ha servido De nada, güey Escucha, güey Eh, estás vendiendo boletos O le estás vendiendo Un orgasmo Al tío El viejo Feliz Y tú todavía Bailando Minche Juana Barraza Minche Mataviejito Trabaje su envidia, padrino Ahorita viene pa' acá Es terapia, es terapia Si no, mira Si no sabes digerir una terapia Y si estás acostumbrado Que te pongamos en un pedestal Estás totalmente equivocado, eh Aquí si no sabes digerir Sigue siendo sociópata Sigue siendo psicópata Porque después de que te la viento Me quieres asesinar, güey No, padrino Es que no es grata de ver Cuánto tiempo lleva Ni que has hecho A veces piensa Que no estás haciendo Pinche favor El servicio nadie te lo dio Pinche metiche culera Es querer llamar la atención El pinche mermo Siempre quiere llamar la atención A mí me decía Si no estás dispuesto Si no te gusta Lo que se dice Si se hace A mí no, chaparrito Muevas a la venda A mí usted no me está haciendo Un favor, migreña ¿Cuántas veces me lo dijo? ¿Cuánto tiempo lleva? Digo, de buena voluntad O a huevo Sí, porque hay que separar El tiempo de buena voluntad Y el que te quedaste En contra de tu voluntad No fue fácil, joven Veintitrés años Tocando la puerta Ya había cerrado muchas Me decía mi padrino No las cerraste Las abriste El pedo es que no has encontrado ¿Cómo cerrarlas, güey? Abriste tantas puertas En la parte espiritual Que estás confundido Estás dando tumbos, güey ¿Qué quieres? Pincha asesinojete No, pues llegué en chavo Te digo que mi padrino Abrió la puerta Y me decía Bienvenido al apocalipsis La niña era bienvenida Me decía Bienvenido, pocho El apocalipsis Pásale, güey Yo no sabía Que era apocalipsis Yo no sabía Que era aturdimiento Que era frustración Desesperado Ya estaba Y en la locura Con el terror No sabes Me levantaba temblando, güey Quería la siguiente copa O como tú que eres drogadicto Que luego de vez en cuando Piensas que algún día Vas a poder tener control Si no lo tienes sobre de ti Menos sobre de la sustancia Deja de hacerte pendejo Que algún día podrás Hijo de tu reputa madre Por cuanto alcohólico No se imagina O no se piensa Algún día Poderse aventar una copa Y poder convivir con los demás Y no es un cuidado Cuidado Porque el fracaso Sigue estando en tu mente, cabrón Yo recuerdo Me decía Ay, padre ¿Cuánto tiempo albozo? Yo llegué joven, hijo A un pinche grupo, chavo 23 años El alcohol me dio La paliza más grande De mi vida Mi madre me pudo haber Sometido y golpeado Ese era el ejemplo vano De una pinche familia Disfuncional, güey Una familia que no entendía ¿Cuál era el carácter? No había disciplina No había moral No había cordura En la casa Había tanta pinche locura Y tanta pinche necesidad Y anestesía Lo orgánico, cabrón Eran cuerpos inertes Que se movían Dando vueltas solos, güey Yo eso Yo me decía Mi padrino Pinche poncho ¿De dónde sacas tantas palabras, güey? ¿De cómo? ¿De dónde, padrino? ¿Cómo? ¿De dónde? Yo no soy pendejo A lo mejor Yo soy el siguiente Iluminado Y ni cuenta Se ha dado, culero ¿Eh? No, chingue usted A su madre ¿Eh? Yo no soy pendejo Yo no soy la metáfora Que tú traes En la cabeza, güey Yo estoy convencido Y me costó Y no sabes cuánto Y la he padecido Y he llorado Y no sabes cuánto Hijo de tu reputa madre A vos, es que fue sencillo Llegar a una tribuna Hablarles de mi devastadora debilidad ¿A vos crees que yo llegué Como tanto gente? A vos, yo ahora ya llegué Con el pandero Pinche corazón alegre Yo llegué mal, mal Mal, mal Mal la banda Para la banda 23 años Y no soy del barrio De Tetito, hijo Ni de Iztapalapa Soy de Xochimilco, cabrón ¿Eh? Allá soy de Xochimilco Ay, si un día quieres ir a ver Hijo de tu puta madre Yo te llevo a conocer a la llorona No soy de la llorona Que ya tienes una en la casa Pero no hace nada por sus hijos La llorona anda llorando por sus hijos Mami, mami Pero ustedes no tienen Y ya andas llorando a tu marido Hija de tu pinche madre ¿Eh? Lo amas tanto Que hasta el día de hoy No te ha dado nada Hijo de su pinche madre El pistolero más rápido De los cabos En cinco segundos Se sube Se pesa Y se baja Ay, todavía le dice a la vieja ¿Qué tal me rifé? Ya la pobre pinche vieja Nomás te dice hasta mañana Vamos a meter Vamos a meter Vergas como adultos Resolviendo sus pedos Y sus broncas Qué fácil es la separación Qué fácil es Como dicen en la misa Mis pasos dejo Mis pasos doy Y la guerra que estás dejando Con los hijos ¿A dónde está ese pedo? Ahí está el producto De tu imaginación Un culero Abujes que es fácil y sencillo Hay mucho culero que agarra la metáfora Como parte de medida El monoco Aquí al primer paso es objetivo Y la espada la traes tú Y tiene dos filos El astuto ha sido tú El desconcertante ha sido tú Ayer pensabas de una manera Y hoy resulta que piensas de otra Eres o no eres Hijo de tu puta madre Dice el programa Pinche vela vacilante En medio de la borrasca Y para acabar pronto Con su verdad Se llama Idealista En bancarrota Culero ¿Cuántas veces no idealizó Wey? Muchas cosas Hoy las tiene Ahí está el idealista Hecho pedazos Ahí está lo que querías Wey Ahí está lo que promulgabas Ahí está tu familia Cercenada por ti mismo Ojete Y hablas de bienestar Y hablas de experiencia Y no la tienes Y no has aprendido del hecho Pero qué tal los errores Puto Y unos Y otros Y unos Y otros Y la explicación Por delante Y dice el octavo paso Lista Cuidado con la venganza Porque la lista Ni la tienes culero Yo le preguntaba Padrino Oye padrino Ya es cierto Lo que dice el programa Me dice Mira wey A lo mejor no es cierto Pero practícalo wey A lo mejor te puede ayudar Un día Yo no es tiempo No creía Pues 23 años Digo Pa' que chinguen a su madre De los alcohólicos culeros Y luego yo le digo Un campo de concentración Carna A chicos de su pinche madre Se los llevan a la hacienda A jugar el papel de Dora La exploradora Wey Ahí van con unas pinches mochilotas Pinche Juan Garrison Hijo de tu puta madre Y luego el padrino vestido De rambo Yo me imagino que antes de aventar la pregunta También está la de Rescatando al soldado Yo no sé tiempo Mi padrino me pidió De buena voluntad Que le bajara bien de huevos Con el paso Le decía Pocho Métete al paso A lo mejor puede ser Emullante para ti No para los demás Métete al paso Métete carnal Cómo Cómo el padrino me diseñó Yo no he hecho obra Y mofa de esto Ha funcionado Y de poca madre Saber que estoy vivo y de pie Pero fui levantado ¿De dónde? ¿De dónde fui levantado La banda? De los desperdicios Wey Por eso cuando hablan Del bote de basura Me da lo mismo No neta Porque ya ves que luego Te hablan que naciste Pues es que también Esa es la familia Pinche familia También culera ¿Quién me trajo? No Y sacamos de un bote De basura Ya sabes Esas de terror Las que te avientan O sea yo dice La segunda tradición Ya hablan de Dios Pero primero Te siembran el terror En nombre de él Y la tradición ¿Qué crees? Te ubica Y más en la conciencia El Dios amoroso Manifestado En la conciencia Por eso Tanto pinche alcohólico Le digo ¿De qué conciencia me hablas? ¿De qué Dios? Segundo paso El del universo No te quieres deshacer de él Te gusta un chingo Quieres ser el Dios De tu propia guerra Culero A veces te gusta El papel de víctima ¿A quién no le agrada El papel de víctima? ¿A quién no le gusta? Buscar el consuelo En brazos de otro O buscar la lástima A veces le digo A la banda El viejo no te va a entender Pero qué tal un joven Engánchalo Hácelo atractivo Envuélvelo Sedúcelo Y después le dicen ¿Dónde está el error culero? Porque hay alcohólicos Que ni siquiera Le dicen a nuevo Dónde está el pedo Porque luego Pinche viejojetes En ir Y de poca madre Y eres estadista Hijo de tu reputa madre A mí con caga la verga Ese tipo de viejos culeros Y pueriles Y si hay uno en el grupo Mejor vaya pensando Los culeros Esta noche Me lo llevo Gente ¿A dónde? Si quiere enterrarlo En una caja De huevos Culero Yo llevo 32 años En esta madre Y no fue fácil Para quedarme Con los alcohólicos No fue fácil Pero en su momento Tuve que quedarme callado Aprender No de los demás Yo no vine a prenderte a nadie Y se lo decía al padrino Porque a veces me cuestionaba Poncho ¿Qué quieres? Le digo Nada Nada Quiero que se quite Se haga un lado Déjeme caminar A semejanza de Dios Porque la suya es experiencia Y no me ha servido Puto ¿Se cagaba? ¿Se cagaba? Decía pinche Poncho Eres astuto ¿Sí padrino? Ahorita me en desconcertante Hoy puedo subirme a la tribuna Y decirles que estoy bien Y mañana puedo terminar Sufriendo ¿Por cuánto culero no llega? Por estados de euforia Por querer rescatar Por quererse convertir En el Robin Hood De la pinche enfermedad ¿Cuánto hijo de su puta madre? Y lo peor de todo Es que cuando el instinto Se revela Y se vuelve al campo de batalla Dime dónde está el poder Que ejerce La voluntad humana Te lo han pedido Y no me digas que no Como enfermo Te lo han pedido Y te lo han dicho Cambia 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 Hijo de tu puta madre Porque ¿Qué crees? Te vamos a dejar Hijo de tu puta madre Me voy a llevar A tus hijos Aunque no sean de él ¿Verdad? Hijo de la chinada Empezaste como padrino Y terminaste como pediatra Y luego abrazando Mocos ajenos ¿Por qué lo lastimaste? Decía el viejo En ese tiempo Fíjate mi buen ave Yo mi naturaleza Pues ahí la tenía Y estaba puesto Y en condición De resolver No mi vida La de otros Si no es choro No por eso Que te escuchaba Pues yo sé lo que trabaja Yo también estuve Un tiempo trabajando Con una banda Pero a veces No me gustaba La manera de pensar Y de serme así a un lado Y no porque tuviera La desconfianza Tenía la certeza De que no iba a funcionar No era conveniente A veces me decían Poncho danos un punto de vista Solo por hoy Me derroto el servicio No es mío Hoy estoy por gratitud Por lo que me están pagando Porque es bueno Ser agradecido Con la gente Que te ayude En su momento ¿No? Sería una mamá De estar hablando de ellos En su momento Alivianaron el bolsillo Fue fácil Pero ¿Qué crees? No compartía muchas cosas Y se los decía A mí no me pregunten A mí no me pregunten No estoy de acuerdo En muchas cosas Pero es su pedo Y si eso es voluntad Ejérzanla No hay pedo El producto Llévenselo culeros Yo a veces Yo a veces la banda No me quiero meter En pedo Que he tenido Un chingo de enemigos Sí güey ¿A quién le gusta Que hablen? ¿A quién le gusta Que vengan a maltratar La enfermedad? Soy el hijo De su pinche madre Que se mete En un chingo de pedo Hablo de uno Y hablo de otro Porque ¿Qué crees güey? Las circunstancias Y las maneras No son las correctas Vaya y chingue usted A su madre güey Bueno Bueno Los cargólicos me dicen Es que vienes al final Por los que no son tuyos Ya que me diste güey ¿A qué me diste? A pasarte de verdad A abusar de un problema Que no es tuyo Hijo de tu puta madre Ese es tu problema Resuélvelo Ese ha sido Un pedo güey Aparte de la psicosis Tu vacío Y lo quieres llenar Con cualquier objeto Que llegue Hijo de tu puta madre No Porque hay gente Que luego dice Es que no son tuyas Pero tampoco tuyas Tú leo Pinche enamora loca Hijo de tu puta madre Pinche padrote Mil pero Pinche padrote Padrino Milparrial En ese tiempo padrino Pues obviamente Que me tenía que acortar Y ajustar güey Y no a los delirios Tampoco al deseo Me tuve que quedar callado Mi pompi Era muy joven Me decía el padrino Oye güey No traes muchos pedos Greñas ¿Cuál es tu mayor problema? En ese momento Ninguno Nomás dejar de beber Después veremos Los resultados Con el tiempo A través de la obra Y la gracia La voluntad ya está dada Fíjate como era bien Verga A mi padrino no le gustaba Me decía Es que güey Tú ya estuviste agrupado Le digo No Y siguié esas palabras Le digo A poco estoy negado Vetado Para no saber De la palabra Y obviamente No lo quería entender Yo pensaba que mi padrino Estaba agarrándose A los disparates Del programa Y la justificación Barata güey Siempre quise Justificarlo todo Le decía mi padrino Ya deja de justificarte De cien ¿Cuántas te quedan? Yo le decía A mi padrino La mitad Las que le he dicho Han sido llenas de mentira Y me quiero dentar Las de risa Porque yo quiero terminar Riendome de este desmadre A veces me decía Ay padrino Pompis Un chefoncho Métame en las conciertas Güey Yo no quería ganar Un alcohólico crónico Güey Y tú lo sabes Güey Y mal por lo que He compartido Muchas tribunas Y a veces compañeros Me ha abrazado Bien cabrón De la soledad A veces güey Le he reclamado A Dios También güey Como tú Saludos mi brandón Acabo de perder Un alchado de 12 años Hijo de tu puta madre ¿A quién se lo reclamas? ¿A la familia? ¿A la mamá? ¿A el papá? ¿Mi madre güey? ¿Se lo quiere usted reclamar? El que da la voluntad Y al que es Dios Y se lo reclamé Y le dije Que pues me llegué a mi casa Contigo estoy el putado Hijo de tu puta madre ¿Qué te lo haces con Dios? Que es culero A huevo ¿Qué te llevaste a un niño culero? Sí yo entiendo el segundo paso No había vivido culero ¿Por qué te lo llevaste? ¿Sí sabes cómo murió? Con un trapo en la mano ¿Sí sabes qué se puso en la cara? Una máscara Que yo le regalé Coda de tu puta madre ¿Eh? Un pequeño Que por donde quiera Que acaba me seguía Me buscaba Un hijo de su pinche madre Que cada que le decía A su padrino El poncho Le va a caer a tu lucha Le va a caer a tu tango Le va a caer a tu lado Me decía Llévenme Ese pinche viejo Tiene algo Y no es mi papá A veces el muchacho Llegaba con una pinche bolsa de galletas Y se la pasaba a fumir Las galletas Se la juntaba Y eso me agradaba Yo recuerdo compañeros Porque se llamaba Le tenía un pinche amor al programa Más conmigo Que no sé en qué momento Se destruyó Bien dice el programa Cuidado Tan corto De estar tan Pues El niño murió Tiene 12 años Pues Me dejado Me dejado Acaba de fallecer Digo No me digas eso Cabrón Pregúntale a mi pareja Y ahí está Me decía ¿Qué tienes? Digo en este momento Nada Digo solo No me molestes No me vas a entender Ah bueno Que me atrapó En el sentimiento Una personita De 12 años Que con trabajo Se estaba viviendo Como que de repente Te digan Que dejó de vivir Tú Que te has pasado Bien de verga Dime hijo De tu reputa madre ¿Qué tanto daño hiciste Para seguir vivo Culero Tanta gente culera Que a pesar de lo que tiene Y vive No está convencida ¿Sí? Me dolió tanto Que decía yo Ahí está tu voluntad Culero Ese día me peleé Bien cabrón con Dios ¿Eh? Pero bien cabrón Y para que yo me peleé Con Dios Está de la verga ¿Eh? Pero bien de la verga Pero ese día Así le dije ¿Estás ahí? Y si no Me vas a escuchar Cabrón Fíjate Desafiante este hijo De toda su puta madre Reclamos y reclamos Hasta que caí Vencido Hijo de su puta madre ¿Sabes güey? ¿Cómo es posible güey? Yo veo tanto pinche chamaco Que se está drogando Y muchos culeros Se hacen pendejos Allá están llegando A los grupos chamacos De 10 De 12 De 14 Y esos hijos De toda su puta madre Peleándose por el programa Vayan y chinguen A su madre Pónganse a trabajar Dejen de estar peleando Por sentidos comunes Que no tienen pertenencia Pendejos Se nos están muriendo Y jóvenes idiotas Los padrinos cuidando el programa ¿No? Peleándose por el principio Y creyendo que son Alfa y Omega Hijos de toda su puta madre No No voy a cansar Yo no voy a cansar De seguir abriendo la boca Y de comprometerme Con muchos objetos Que no quieren A mi nadie cuenta Se lo han hecho a La Habana Mi compromiso Es para que tú Te quedes Y convencido Y lo que no pude hacer yo Lo hagas tú Hijo de tu puta madre Yo vi un fracaso En muchas cosas Me decían No has llenado Tus círculos Luego están tan llenos Hijo de tu puta madre Que yo te puedo llevar A ver el negocio Y vas a ver Que la mercancía que dejé Sigue estando bien Y culero Yo no me llevé nada Después de mi inventario Que pudiera soltar Lo poco bueno Que tenía culero Ustedes cuántas veces Han ido a escribir Y no han cambiado Mi madre Me han cambiado Culero Me han cambiado Inventario Tienes un chingo Ya huiste por una Ya huiste por la otra Y no están Disconvencidos Culero Pero que tal Pides a Dios Que te ayude Y cuando te ayudas tú Hijo de tu puta madre Ojete Miserable Poeríde Poca madre Y mercrativo Culero Saludos mi vaina Lilia Hasta Tihuatlán Veracruz Mejor cállese Pues voy a agarrar A tu casa Ahora ya fuente Culero ¿No? Es el puente Te lo voy a enseñar Cuando le camines Está en el onceavo paso Y espero que conozcas El contanto Y cuando llegues Estés consciente Porque Dios No deja pasar borrachos El puente culero A las vergas Decía mi padrino Cuidado con lo que dices Y haces En el puente No cualquier culero pasa Y menos borracho Borracho Te has perdido en la vida Imagínate en el bosque culero Si sabes que Tener un contacto Consciente con Dios Si sabes No sabes meditar No sabes orar Lo único que haces Es ser exigente Quieres que Dios te ayude Ayúdate tú culero En verga A mí me decía Ay padrino ¿Qué vas a esperar de Dios? Digo nada Solamente el juicio final Que llegue la hora Y que me tenga que escuchar Y vas a ver Cómo de a pedo Se la voy a hacer Mijo Vas a ver Si ahí la tengo Muy bien apuntadas Todas Todas A vos Ves que yo le pedí Una familia de esas A vos Ves que yo estaba a gusto Con mi mamá culero Una pinche vieja sumisa Dejada y dada a la verga Una pinche vieja Que nunca tuvo carácter Para mandar a chingar A su madre A su sometedor Un culero Que se deleitaba Poniéndole la mano encima Un hijo de su pinche madre Que lo humillaba La vejaba Y aparte de eso La violentaba Sobre de nosotros Dime que bonita familia Un pinche viejo Que no nos pegaba Pero casi casi Con hablarnos Era más que un golpe Hijo de su pinche madre El padre nunca nos habló Nunca se acercó Nunca tuvo tiempo Para nosotros Nunca jugó conmigo A vos crees Que voy a sacar esas Va mijo Ahí caga la verga Empieza la mamá Este Que niño Que niño Que niño culero Ya estás adultito Como para estar Queriendo rescatar Una mamada Que ya se perdió En el tiempo Pendejo Hoy tienes niños Y previenes andar Rescatando el tuyo Que a tus hijos Pendejo Madre no me gusta No me gusta Sus dinámicas No me gustan Hace rato me quisieron Vender una No mijo Quien te dijo Saludos Te quieren vender Unas bien chatas Y bien baratas Digo a donde fue A donde fue La oferta de la demanda Acaso te da otra vuelta A la urgencia irracional Crees que estás tratando Con gente débil Estás pero bien pendejo Esta gente Le ha servido Un ojete Que no los quiere soltar Se llama maldad Ya es tiempo Le decía A la banda Me quiere vender baratas Pero mira Me quedo callado Escucho Y ya después En la tribuna Aguas Aguas Y no me agarro De lo que me comparten Ahí está mi carnal El gordo A veces le digo Apadrinamiento Se charla amena Pues cuidado Con la charla amena Porque en la silla Te vas a cagar Wey Cuando es un apadrinamiento Es de peso Y de fondo Y se va a la gaveta Del anonimato Y no voy a andar Abriendo el hocico A los pendejos Porque puedo fracturar Sus heridas Wey Está tan endeble Hay emociones Que van y vienen Y el alcohólico No está preparado Y ni quiere El pendejo Ahí le digo Vas a aguantar Ahí mucho culero Me dice Poncho Piensas que las trae todas Le digo No todas wey Pero una cita Se le ha caminado Un hijo Y también le padecir ¿Y qué crees? Hoy te puedo decir Que tantas relaciones Como tú no he tenido Hijos ¿Para qué quiero tantos Si con una no pude culero? Con una no pude cabrón ¿Eh? Yo no creas Hijo de su pinche madre Que ando aventando leche Por donde quiera culero ¿Ah? Me ha costado trabajo Entender que tengo Que ponerle un alto A mi pinche debilidad Porque la urgencia A veces me quiere atrapar Y también como tú wey A veces reclamo y pido Quiero una caricia Quiero un beso Quiero una pinche palabra de aliento Y me enamoré más de la espera Que del amor Hijo de tu puta madre Ya mi padrino Traes unos pedotes Pero esos pedotes se resuelven Pero no con el tiempo Ya no me alcanza la verga A veces ya no me alcanza A veces quisiera decirle a la banda Evítate wey Por donde pasé yo wey La vas a padecer Y no estás preparado Y tú lo único que vas a encontrar Es la puerta falsa Wey Yo ya no veo padrino Aunque mucho culero Piensa y dice El poncho siente Que ya está sabo Pero no estamos A la misma distancia De lo que tú Ya estás elaborando Como plan de ataque wey Y lo dice el quinto paso Cuidado wey Porque usted la conmiseración Le está abriendo la puerta A la botella O a la droga culero Usted nomás está esperando una Usted nomás está esperando Un hijo de su pinche madre Para caer tendido y blando Y entonces Justificarse Y salir exento wey Del indulto que le comete Cada día El onceavo paso Pendejo A veces piensas que eres tú Es Dios Pendejo Cuanto culero me dice ¿A poco Dios ejerce? El onceavo paso Este día te lo regaló nuevamente Dios Wey ¿Qué has hecho con este día? Onceavo paso Ponte a leer Yo no estoy mintiendo Yo por eso me río Cuando escucho la terapia Mucho culero me quiere pegar Le digo ¿Por dónde? ¿Por la espalda? ¿Tú vas a poder conmigo Por la espalda? De frente Vas a salir poniendo wey A veces el compañero Por eso wey Se tronó este wey Porque no iba a venir Yo no le salgo lejos wey Yo no le salgo lejos Y no por miedo Le he caminado un chingo Monterrey Ciudad Juárez Desde el Aredo Desde el Chapas Campeche El Tancún A toda la pincha república Le he caminado Pero no salgo lejos No me gusta la verga No me gusta ir al día Con penderos Y creo que no han entendido No salgo lejos Y no porque me gusta Ser rata de una busquera Simplemente no me gusta Hay cosas más importantes En la vida Que también hay que venir A jugar a esta pende Como para qué Valdrá la pende Hijo de tu puta madre Decía este cabrón Juntas y juntas Pues que siga juntando En una culero Le va a caer un rayo Y no eléctrico De luz puto Ya mucho culero Juntas y juntas Pues en una En una Cuando menos te lo esperes Va a ir a la luz De la razón Respira, respira Porque nomás se avistece Tres respiraciones lentas Y profundas En la tercera Por favor Procura no regresar Un cabecito carnal De buena voluntad De bajo bien de huevo Porque ayer no me ofrecieron Por la verga Cabel culero No nos estamos cobrando Miserables A quien le sirvo Gracias canal Chido A las vergas Hay que andar a las vergas No, no, no Ni padre me atraya las vergas A mi padre me atraya las vergas Y después de ejercer Y un poder que no está Que me atraya las vergas A las vergas Me decía Que quiero ver vivo Con tu muerto Lijo de mi puta madre Normal vas a ver Se levantó y pronto Pendejo Pero tú hijo de tu puta madre Y no eres Lazo Mi pedista A ver que Lazo Estaba así Se pendeja Lazo Lazo Mi pedista Me ha costado Mucho Mucho La red Banda Yo, me ha costado En la razón Me, 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 me A veces los alcohólicos quieren hacer alianza conmigo, no se puede, no se puede, se le camina un rato con ellos y después te separas, no es manada, no es manada, es como si anduvieras buscando, no hay falta, no hay obras, no he hecho tan mucho. A veces compañeros de alcohólicos no me creen, yo le camino nomas con el gordo y con uno que otro carnal, que de vez en cuando me hacen el paro, soy el más jodido de la doble A, no tengo casa, no tengo carro, vieja, nomas porque me tiene lástima. A ver, le pregunto, le pregunto. No, 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 vieja, al día que quieras, vete, vete, hay necesitas de vez en cuando, no me olvides como el gancito, recuerda. ¿Dónde va chaparrito? Cuidado. ¿Qué le pregunto? Aparece que trae una nuez en el culo. Estamos hablando de seguridad y basta agacharlo. No mames, el humor es en la hacienda cuando los vio a un estanco. Parece fucking délico. ¿Uno mutante en la hacienda? Los coordinadores ya ves que sienten todas mías. Dirige y dirige. Eche y eche. No hay líderes, güey. El programa dice que no hay líderes. Según la previsión y no hay que pelear con aquellos que estaron tres fundamentos, empezando por la recuperación, por la unidad, y dejamos el servicio para después, porque, ¿qué crees? No vas a hacer motorio de nada, tú no vas a tener que abrir la puerta, ya está abierta, nomás métete, güey. ¿Cuántas veces, compadrino, aquí hay que estar cuidando la puerta, la puerta está abierta, nomás métete? Hablé, hablójese morena, hablójese. Te voy a levantar esa rola, la morena quiere más. ¡Ah, si ya quisieras a esta pinche morena que sea para un baile, hijo de puta aunque sea para la danza del cuaresmeño ¡Ah, si ya quisieras, como son buenas para la danza del belobelo! ¿No se ha aventado esa madrina? No, es sexita hasta el más pendejo ¡Veo, velo, velo! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Veo, velo, velo! ¡Veo, velo, velo, velo! ¡Veo, velo, 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 velo! ¡Veo, velo, velo, velo! Y chaigal, luego, luego le asesito ¡Le sale su complejo de reptiliano! ¡Llega la banda! Saludos mi chino, saludos a la banda del Movimiento Juvenil Iban a llegar unos más jóvenes, yo llegué siendo joven No me digo viejo, acepto mi edad Ya vino también el cansancio, el agobio Hoy están llegando las pinches facturas Ayer escuchaba al Pipos Un viejo que se le respeta por lo que le ha caminado al chile Siempre lo he dicho, no le rindo culto a nadie Pero el viejo se lo ha ganado, yo lo he visto Es un viejo que anda al día ¿Viste en qué condiciones? A veces me quisiera quitar los zapatos y dárselos yo Al viejo como se ha hecho muchas cosas Ese viejo no ha dividido, ese viejo al contrario Pinche viejo no es porque el día de hoy Hablan mal de él, un viejo que ha tratado Me aplaude, me abraza, me esponcho Chido carnal Digo viejo, yo no voy a cambiar porque a muchos no les gusta No mi conducta, esa se la tengo que mostrar a la familia Aquí tengo que cambiar el juicio y la actitud de otra manera He perdido un chingo de cosas, pompi Me ha sido fácil, yo quisiera tener a mi madre como tú la perdiste Pero fue voluntad de Dios Yo perdí a mi padre, me lo asesinaron Unos malandros oculeros, ni pedo Ese es parte, güey, no de la vida Es parte de la situación y ni pedo La vida, mi viejo se muere, después mi hermano, mi madre Y después cuantos más y al rato sigo yo Y no pasa nada Aquí el pedo es que vas a dejar, güey ¿Qué vas a dejar, güey? Y más como legado, hijo de su pinche madre Bueno, en ese tiempo, compañeros O sea, juego como muchos No, yo ya joven a la doble Ay, lo que decía el padrino El método es de prevención, Alfonso Te vas a quedar, el tiempo que sea prudente Yo no sé cómo luego estos cabrones Se quieren ir, güey A los tres meses, a los cuatro, a los cinco Haz tú un año, culero Con tres meses, ¿qué agarran? Con medio año, ¿qué agarran? Aquí es un año, a la verga Si no se metió lunetas ¡Pinche baboso! Y luego ahora resulta que son cristaleros Que limpian parabrisas o qué vergas Yo, yo no encontré adictos en mis tiempos Pero no por esto, güey, lo remoto de la idea Precisamente el primer paso dice Que iban a llegar más jóvenes con otro tipo De problemas, güey Ahí lo dice el primer paso No nos espantamos Por eso yo escucho cuando dicen, ¿no? La voz pura de doble A No soy idealista Yo sé que iban a llegar más jóvenes Y con otro tipo de problemas Y no nada más hombres Hoy hasta mujeres Antes eran muy pocas las mujeres Yo cuando llegué al anexo Nomás dos señoras Bien dadas a la verga Bien paseadas La guayaba y la tostada Y luego le decía al padrino ¿Y estas pinches cacatúas de dónde las sacaron? Y luego le decía al padrino No te las vayas a coger Bueno, no digas mamadas Estas ya son gritas La llamada se cobrará Ahí ya se murió hasta Drácula, padrino Ya sabes, cuando llega la urgencia irracional Volteas de ese lado De esa lado y de esa huevo Nomás cierro los ojos y me la cojo Mejor que luego está la pinche vieja Joven y vanidosa Que se siente el culo más brillante De los cabos Pero que crees Ese culito no nomás anduvo en los cabos La vieron por Tijuana Y también tu mamá te cuidaba Bebesaurio Hijo Esa chingadera no Hijo Esa ya anduvo con todos los del barrio En las pastoleras no era la virgen Era la borrega, hijo ¿Cuántas veces mi mamá también en esos pelos Tenía que decidir, no? Hijo Alfonso Búscate una Le digo con el tiempo Y no ha llegado Porque mi padre no me decía Pochito Acaso usted es putito Algo hay de eso Después lo platicamos Pues mucho culero juega el machín Pero dentro de ti Traes un puñal bien cabrón A veras de los anexados andan con chanclas Muchos terminan con tacones Luego bajan de allá arriba Padrino, ya me encontré Yo no tengo la culpa Que se te haya caído el pelo Por favor Ya luego luego avientas y dejas la reña O sea, pues lo jude De vez en cuando Me pongo tacones Y me pongo a bailar, güey Mmm, madre Mándame audio, güey ¿Qué pasa? Que estoy poniendo puto Como está grabando No hay madre que tus vagas Que quedaran Que sea un tostón Ahí no luego Los aniversarios Me sacan a bailar Ni también iba a decir Bailamos madrina Márcame un lugar Que te marque, güey Que te quiero marcar este número Vamos a aventar el 1-2 Yo soy bueno para todo, hijo Para todo Yo, ¿qué crees? ¿A poco crees que fui pendejo? Para todo Llévate la Ibiza, güey Para que vayas de volada Hoy camino A veces con cuidado Que voy despacho Porque, ¿qué crees, güey? No me quiero atropezar, güey Y no porque el día de hoy No me haya aprendido a levantar ¿Cuántas veces me decía, güey? ¿Cuántas veces te caíste? Décimo paso Y lo peor está por venir, Alfonso Y no has corregido Y no has arregido Mejor nos vamos al noveno Y nos quedamos en el octavo Con la lista Que es la área Te mata, viejo Abogre esto Porque tengo 32 años En la dobla Todo esto es sobriedad, güey Que ya no vivo Como vivía, madrina No se emocione No se emocione Se vaya a enamorar, güey No, madrina No, madrina No, no, no Ya sabes que luego Las viejas El prototipo de hombre Que les gusta Es güey Que te la margen Que te la margen Que te la margen Yo le pregunto a las amigadas ¿Cómo es tu gusto Que no tengan futuro, padre? Que sean igual que ustedes O sin bona Yo compañeros, no he tenido tantos fracasos en las relaciones, vamos a aventarnos un poquito a lo sexual y muchos dicen y en contra de ello, ustedes empezaron a aventar preguntas, yo siempre les he dicho a los alcohólicos de 4 y 5 pasos, tú fuiste a empezar a jugar este juego, aventaste dos preguntas, una en el pasado y actualmente, pero muy pocos hablan de su actualidad sexual, muchos prefieren seguir atorados con su niño, muchos culeros quiere seguir viviendo con su detenador, culero, con aquel que le provocó, dice que dolor al contrario, le despertó un instinto, usted casi estaba muerto, culero, si fue víctima porque la urgencia de un pendejo es irracional, porque una persona que piensa, no lastima, no daña y que cree, no habla de humildad, culero, nomás fuimos víctimas, cuánto tiempo anduve cargando ese pedo, a veces me decía mi padrino, cuántas cubetas de drama, Alfonso, otra vuelta del drama, cuándo la fechoría, güey, cuándo el que te causa pedo y escochor, te queremos escuchar, güey, me hacía pendejo, yo de entre tantos me escondía, bajaba la cabeza y me decían, el que está agachado, cuenta, güey, mi padrino era bien astuto, yo por eso cuando llegué a la noche, padrino, si no es choro, llegué solo, carnal, solo, ¿qué eres, hombre o mujer? No digo, pues no le habría la sexualidad, no, porque hasta eso tiene pedo con la sexualidad y la decisión, entonces un ser humano, pero qué tal para ser juez y verdugo, no puede ser juez y verdugo de la conducta de nadie, si hay aceptación, ya viste, de cierto tamaño ya ha costado, y en un cúmulo, güey, de emociones perdidas, si has aceptado, entonces te vas a convertir en el tirano, yo nunca he sido tirano de nadie, yo no estoy preparando la espada para volarte el caso, a final de cuentas nos vamos a ver, y no sé en dónde, güey, y no espero que pronto, yo todavía me faltan muchas chicas cosas por hacer, y tú tal para él, que ya lo que quieres es ir, hijo de puta madre, yo te voy a pedir, y ven, córrele hijo, córrele, güey, se la estás robando, güey, mira con qué calmas vas, vas, pinche pitotín, pero pinche energía, y de esas mamadas se enamoran, pero cómo vas, güey, rápido, huevón, yo llegué tocando la puerta en esta madrina joven, y toqué la puerta de mi anexo, que salió el primero de anexo, no eran clínicas y tú lo sabes, esto salió después, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen, pero cada quien con su disparate, cada quien con su disparate y ya estaba todo escrito, y siempre he visto a esta madre como depuración y como locura, caos y delirio, quinto capítulo, y decía el buen Pipo, no es cierto, esa palabra de raro existe y está en el quinto capítulo, decían y le preguntaban a Bill W, qué cambiaría de tu programa que todo lo tiene, me decía lo de raro por nunca, nada más fue eso, eso fue lo que le preguntaron a Bill, qué cambiarías de tu programa, dice en el quinto capítulo, quitaría lo raro, porque aquel que lo practica, nunca vaya, güey, nunca vaya, y qué crees, güey, hasta los casos más desesperados tienen solución, y tú no eres la excepción a la regla, puto, pero nomás estás esperando una, para volver a caer en bandito, hijo de tu puta madre, de 100 esperas una, no te tardes, hazlo, puto, hazlo, regálales, hijo de tu puta madre, la que están esperando de ti, cobarde culero. No sé, mi padrino, te lo vas a regalar, pues tú, por la verga, por la verga, así le estoy llevando la chingada, no me van a ver como llegué, culero. A vos crees que no me he revolcado, hijo de tu puta madre, a vos crees que no he mendigado, a vos crees que no me he arrastrado, hijo de tu puta madre, y me ha costado levantarme, pero el día de hoy, güey, el espíritu antes, que la voluntad, hijo de tu puta madre, porque si mi voluntad se pareciera a la de Dios, tuviéramos muchos conflictos, hoy tengo que levantarme por mis propios medios, hijo de tu puta madre. A vos crees que no me revuelco, culero, a vos crees que no extraño a mi pequeña, ojete, y a vos crees que mi pareja no extraña a sus hijos, a vos crees que mi pareja no extraña como la conquisté, culero, ¿sabes en qué se ha convertido la pincha relación? ¡En una pincha rutina, pendejo! ¿Qué pasó? Ahí está jugando, lordita. Pues sabe, padrino Alfonso, ¿cuánto tiempo te queda? Debo que sea necesario, y hasta el día de hoy en la lista, muchos les voy a quedar a deber, y en el noveno, espero tener un contacto no consciente con aquellos y más con mis enemigos. Yo no puedo perdonar vidas. Saludos, padrino Alfonso. Tienes un chingo de enemigos. Puta mi conca, a la verga. El poncho tiene un chingo de enemigos en la dobla. No son mis enemigos, güey. Es envidia, pendejo. Me tienen envidia. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa, hijo de. Yo no tengo la culpa. Tú también tuviste la misma oportunidad que yo, culero. ¿De qué te puedes arrepentir? Este día no se parece al de ayer. ¿Y qué crees? Te sigues revolcando en lo mismo, culero. A veces me decía mi padrino, Alfonso, ¿qué vas a hacer, güey? Cuando llegué, yo me iba, tú fuiste, a la banda pelona. Yo llegué solo al anexo a la banda. Llegué tocando la puerta. Allá afuera, se acabó el deportista. Se acabó el triunfador. Y se acabaron mis ilusiones, güey. Yo las mandé a chingar a su madre. Un buen pretexto. Pa' que mi vida valiera verga. Y entonces me agarro de la botella. Y le empiezo a bondear y machín. Probé las drogas. Yo también levanté la mano. Y siempre quise ser parte de una tribu urbana, güey. Pues también quería ser parte de una tribu urbana. Nomás ve la estampa. Yo no tuve pedos para ser aceptado. Entre cinco o cuatro culeros que también estaban perdiendo el tiempo como yo. Muchos fracasaron en el intento. Y otros viven. A lo mejor no bien. Las no tienen la vida que tengo yo, culero. Tú lo tienes todo. ¿Qué te hace falta? Ahí me decía, mi padrino, ¿qué te hace falta para vivir? ¿Qué te hace falta? Estás completo, güey. Ahí, mi padrino, me ha dado unas pinches arrandeadas. A veces, güey, quisiera ya mandarlo a la vega al viejo. Ahí me decía, el tipo, ¿no? Yo me tengo un capa de ya. Pues hasta el día de hoy yo también lo sigo haciendo. ¿Cuántas, cuántas cosas? Cuando yo llegué, compañeros, 23 años, al ver a un chingo de viejos cansados, jóvenes muy pocos, dos mujeres y al tiempo llegaron más. Yo le digo a mi canal que yo no hice huesos viejos en el grupo. Me aventé 15 años en mi grupo de 24 horas. Devolviendo los poquitos gratitud y gracia, me había dado el primer paso como providencia. El saber que en un grupo habían salvado mi vida, güey. Yo a lo mejor no creía y no tenía un interés más que sobre mi enfermedad. No quería llamar la atención, güey. Quería pasar inadvertido. A veces me agachaba y no de vergüenza, no tenía que compartir. Me decía mi padrino, es todo lo que traes, Alfonso. A veces era de los que se guardaba el tiempo y decía, pon el tiempo que me sigan regalando. Y me decía mi padrino, ya viste, hijo de tu puta madre, que el único que acabas de escuchar se llama factor de riesgo. Si sabes cuál es el referente del segundo paso, yo lo manejo de otra manera. A mí no me quieran vender fantasías. No sé a mi padrino, el factor de riesgo primero y después el poder superior. Fíjate, carnal. Por eso cuando llego a los cuatro chiquitos pasos, fue otro pedo. Ayer mencionaba que va a cumplir, que va a cumplir, que va a cumplir. Guau, que veinticiete años, váyanse a la verga. O sea, todos ustedes son más vergas que ese viejo. Ahí está, hijo de tu puta madre. Vean nomás las mamadas que llegaron. Oh, mames, y luego este culero, ve cómo nos parece padrino. Está bien emputado. Y así le hablabas a Dios, Bob. Es nomás que pinche cara, no me digas que ahí le di una embolia. No, mames. No, mames, ya dibujan estos culeros como quieren. Otra vez vi un grupo y a Bob ya lo tenían de pelirrojo. Luego se les pasó el tinta, culero. No, caral, yo no vengo a hablarte de estos dos personajes. A final de cuentas no me interesa la vida. La historia de este viejo es de él o mía. A mí me interesa la filosofía de este joven o de esta señora. Sería más interesante escuchar un poquito, no, de consuelo, de gratitud acerca de lo que llevó con las manos vacías. Y se las llevó llenas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, güey? Aquí llegó con nosotros, jodido y con las manos vacías. Se las llevó llenas, culero. Y hasta el día de hoy no ha devuelto nada, culero. ¿Cuánto gente deja de venir al grupo? Dale por ahí, cabrón. Es que no tengo tiempo, hijo de tu puta madre. Es que mi trabajo, hijo de tu puta madre. Es que mi familia, es que mis hijos, es que lo primero es lo primero. Ahí me decía el padrino, ¿para ti qué es lo primero, Alfonso? Mi enfermedad, entonces trátate, güey. Trátate. Ah, porque mucho culero quiere ir a hacer reparación con la familia. La familia todavía no te acepta, güey. La familia no está dispuesta y no está convencida a que de la noche a la mañana te perdone todas tus mamadas, puto. Ah, pero como llegas de la hacienda, en tu nube rosa, sayayín. Puta madre, hasta lo ve el padrino y le da envidia, ¿no? Pinche padrino, lo ve, que anda flotando y dice, se va a caer pronto el culero. Yo le digo luego al padrino del tiempo, no seas envidioso, tú ya tuviste la tuya, culero. Mira, carnal, yo le digo a la banda que cuide su esfera, su atmósfera espiritual. Siempre le he dicho, cada que van a la hacienda, yo no tengo pedo con ustedes. Yo también fui a la hacienda, culero, pero con el tiempo, no a la primera. Yo primero tenía que aniquilar a mi bestia, me decía mi padrino, y la bestia está encerrada, pero la tengo bajo llave a la verga y no la quiero dejar salir a ver la luz, güey, porque qué crees, lo cega y más en el espíritu. Ah, pues, me decía mi padrino, Ponchito, ¿qué lees? Le digo, padrino, el programa, dice, a tu conveniencia. Le digo, no, padrino, el día que quiera nos sentamos a hablar de madurez emocional, pero si mientras existe el defecto, vamos a seguir hablando del defecto. Y son siete, ¿por cuál empezamos? Orgullo, pereza, gula, envidia, avaricio, ira y lujuridio. ¡Eh! ¡Fuerte! ¡Háblame de eso! ¡Háblame de eso! ¡Me vas a cagar, güey! ¡Ya está! ¡Fuerte! ¡Velo, velo, yocicón como los marranos! Les da de tragar a uno y sigue chingando el otro. ¡Cállese, güey! Decía mi padrino, calles, hijo de su chingada madre. Quédese calladito como el cabrón que se cagó en el camión. ¡Calladito, calladito! Nomás huele a mierda, pero no sabe en quién se zurró, güey. ¿Por qué tienen esa costumbre, compañero, de estar hablando en la silla? ¿Qué no nos enseñaron y no al respeto? Porque no lo conoces, cortés no eres, y justo menos. Pero ya la andas caminando en la recuperación. ¿De qué manera y de qué tamaño? ¿Qué costo tuvo y sobre de qué? No lo dice el programa. En esa búsqueda egoísta, de satisfacciones sexuales y materiales. Dime, te convertiste en el tirano y en otros despertaste. Lo que dice el primer paso, alergia, güey. Ya lo que no quieren es que te acerques, hijo de tu puta madre. Pero qué bonito es salir como los toreros, hijo de tu puta madre. En hombros y las consecuencias y la vida que le diste, puto. Ya se te olvidó, ya te cansaste. Pues qué poquito aguantas, hijo de tu puta madre. Ese monstruo que está en la casa, lo hiciste tú, hijo de tu puta madre. Ahí está tu semejanza. Ahí está la muñeca que en su momento te lo dio todo. Ahí está lo que en su momento quería hacer, ya todo te lo dio. Y ahora resulta que te desespera, te agobia. ¿Y qué crees que quieres salir corriendo de la vecindad, chavo del ocho? Güey, yo la he vivido. Yo por eso no me he metido en tanto pedo. Yo no te puedo hablar de relaciones que no he tenido más que dos. Y es más que suficiente. En la primera la corté por los años. Y me lo decía mi padrino. ¿Y qué esperas? ¿Que te humillé? ¿Qué esperas, hijo de tu puta madre? ¿Que juegue con tus emociones? ¿Que se convierta en la víctima de tu vida? ¡Muévete a la verga! Dale la vuelta a la página. Y aquí se corta de tajo, güey. Pinche codependiente. Hijo de tu puta madre. Arrastrado. Mi gajonero, gente. ¡Muévete! ¿Ahora qué? ¡Muévete! 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 Ya se están rebelando los de atrás. Pónganse, verga, los de adelante porque nos aplastan. Y decía el viejo, y en ese momento, que ya son los cuartos y quintos pasos. Yo me aventé 15 años, en mis 24 horas. 15 años. Yo no quiero ser el idealista. Yo no le quiero caminar con un veterano. Y ayer lo escuchaba, porque me ha invitado. ¿Qué, mi greñas? ¿Cuándo le cae el desayuno? Solo por hoy. Yo prefiero seguir trabajando con la banda. Es más importante para mí. Y no el porque venga a jugar el papel de Robin Hood. Pregúntale a este, güey. Yo trabajo en su grupo con un chingo de banda. Y la banda está bien agradecida. Que alguien le abra la puerta. Y que les deje entrar la luz de la razón. ¡Aprenda, güey! Ya deje de ser ignorante. Conózcase, güey. Y conozca su enfermedad. Y después le voy a hablar de la debilidad, güey. Porque todos seres débiles. Y por urgencia, ya viste, eres irracional. Y no piensas las cosas. Y por impulso, hasta dónde has tenido que ir. Parar, güey. Hasta dónde. A veces los detengo. Le digo, ya, güey. Espérate. Yo soy el menos indicado, compañeros. Para venirte a hablar de moralejas. A brindar de cuentas ya se le caminó. Yo también me voy a retirar. Y no sé cuándo. Pero cuando un joven se quede convencido. A veces, güey, no es necesario darte cuenta. Yo también en mi grupo me moví. Le decía a mi padrino. Ahí nos vemos. Me dice, ¿y por qué tan pronto? Le digo, ¿por qué es momento de moverse? Primera tradición. El bienestar común tiene la preferencia. ¿Y qué cree? Yo ya no quiero entorpecer, güey. La gracia salvadora de muchos. No me quiero convertir en el cuajo. De este corazón. Y ojalá que no deje de latir. Sí, ¿sabes qué es el corazón? Tu grupo, güey. ¿Y cuántos están dejando? ¿Cuántos están dejando su grupo? ¿Cuántos pinches perros malagradecidos? Hijo de su puta madre. Que en el grupo encontraron su trabajo. Encontraron su familia. Y encontraron su identidad. Y hasta el día de hoy no han asistido al grupo, putos. ¡Ojetes mierdas! ¡Ojetes mierdas! ¿Qué casa cerrado ni qué puta madre? Si apenas nos estamos abriendo. ¡Ojetes, güey! ¿Quién los apadrina, tú? ¡Qué fácil es cerrar círculo, neta! El segundo paso para que veas las etapas de tu vida. Y no has aceptado la voluntad de Dios. Has tenido pérdidas y de esas. Te has agarrado y te has justificado. ¡Pinche víctima! ¡Se prendean sus hueves, güey! ¿No tienen una tribuna protástica y por acá? Para llevarle la terapia hasta su lugar, güey. No, mi hijo. No es porque se tenga miedo. Yo les caminó suelo en esta mar. Apenas en que a ver un hijo de toda su puta madre. Ellos se descompuestos. Washingtonian. Entre conillas y miembros de liberal. ¡Sí! Quisiera ponerse de sobrevivir. ¡Suscríbete! ¡Ahora de paz! ¡Me los amigas! ¡Suscríbete! ¡Me los amigas! ¡Suscríbete! 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 Tenemos que respetarnos, carnal, esto es terapia, psicosis, es locura, son palabras, se las llevan viviendo, pero creo que tú estás convencido. Eh, cuidado con este teléfono. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Cuidado, yo estoy acumulando estos cumbillos. ¿O no, Morena? Ay, Morena, qué pendeja, eh. Ahí está, por mal, el de Mario y yo como pendejo atrateria. ¿Qué, hija, no saben? Pues ya se tardó, le visitó con la prueba de tarifa. Olímino, qué pendeja, eh, mame a nadie. No te vayas así como el Chapo, ya salte Oye, pinche Chapo, digo que iba al baño Y llegaron los amigos a ver Dentro de su complejo de padrino Se sintió cagada y se fue Si no es orgasmo Si no es orgasmo Si no es orgasmo Ay, pinches princesas mágicas Fíjate, fíjate Mirá, no se va a llevar la alina Algún muco de noche Ahorita vamos apenas a hablar del libro de la selva Vete pa allá Primero vamos a encontrar a Mowgli Carnales Ella poca madre es saber que ya hay un espacio y ya hay un tiempo Yo a veces no quiero verme, güey, de miserable Yo vivo a toda madre y trato de estar en paz con mi pareja y la respeto Que él ha lastimado como tanto culero, chacal y ojero Y se lo he dicho El día que no sientas nada por mí, aparte de lástima Vete, porque no quiero que termines jalando una silla de ruedas, cabrón A veces, compañeros, he sido tan objeto y tan miserable Que a veces le he dado la espalda a la enfermedad Sé que está enferma, también está enferma Pero esa enfermedad, yo se la provoqué Saludos, Manuel, saludos Yo no tuve control sobre de mí Yo siempre jugué el papel de víctima, güey Y no porque quiero que te conmiseres Cuando esto no funciona, mijo Y lo hemos platicado, yo y ella El día que tengas la capacidad de tener el valor No me digas si andas con otro De todos modos, me voy a entrar Ahora, ya ven que luego hay cada pendejo en los grupos Y no se digan el aniversario Porque hay hijos de la chingada La que más piden era la del venado Y hasta la repiten y dicen El venado, el venado y el padrino Son rumores, son rumores ¿Por qué decían que hacen terapia de risoterapia? A mí dicen el payaso de la doble Ah, no me interesa Ah, no vale verga Yo vine hoy a disfrutar de este día A mí mucho pueblo me dicen que hacen las tribunas, no me curo Apenas se lo decía al gordo Diferencia, güey Porque hay cosas que se llaman curación Otra catarsis Y otras diarrea y vómito, cabrón A veces el alcohólico no alcanza a entender Que es una curación A mí me dicen al padrino cuando te quieres curar Y si sabes que es curarte y no en salud Es hablar con tu confesión y con tu verdad con el padrino Por muy dolorosa que sea vas a levantar un fondo Y no para que lo vean otros Para que lo veas tú Y no precisamente el del pasado Con este día es más que suficiente Y no me digas cómo no se le padece Son cuatro instintos y se revelan Y ahí lo dicen que solamente un acto de la providencia Va a remover Pero nomás la botella Se llama obsesión No te habla de la emoción, pendejo Ahí en esa parte Yo le decía a mi padrino Cuando yo llego, carnales Yo por ahí digo También le caminé como ustedes En el cuarto y quinto paso Yo fui a investigar qué hacían Pinches cazafantasmas Yo también fui con mi red A la ver Y dije, jodido, me traigo a Gasparín Chinga, chingada Ay, no mames Son una mamada ustedes Y desde que llega uno a la oscuridad Y para todo, para todo Cien enérdicos Ven para allá Ahora qué, güey No te puedes acercar por acá, mi guachinga Con qué derecho, culero Ya soy padrino, pendejo Pero de quién No sé, pero padrino Yo le platicaba a mi buen carnal Que yo hice mi primera experiencia espiritual Y ahí está el gordo Hasta el día de hoy Le caigo un décimo paso Y cuando gustes, ermito Gracias, igualmente, padre Dice, ermita San Francisco de Asís Con el que hizo los cuartos y quintos pasos No fue No fue el que vienen y te venden, güey No fue Nacho Quintana La primera experiencia Así como te le decía Este Pipos Sí le hicieron los alcohólicos Pero el que empezó a hacer Cuartos y quintos pasos Se llama Nolasco, güey Sacerdote Ministro Uno que sabe de Dios Que sabe de Teo Logía Ya sabiste cuál es la experiencia A través de la facultad Que das la palabra, güey Yo fui a hacer mi inventario Con ese viejo Y yo se lo dije a mi padrino Tengo que ir a hacer la experiencia ¿Con quién? Le digo Con el sacerdote Nolasco Él sí sabe de Dios Él sí sabe de la palabra De la voluntad Y la obra No que estos hijos De su puta madre Puro pinche disparate Y pura fantasía Fantasías animadas De ayer y hoy Mi primer inventario Lo hice con este caballero Y no era del zodiaco Nomás que tenía pedo y bronca Y me decía mi padrino Hay un pedo con el padre Le digo ¿Qué tiene el padre? No vaya a querer meter a Dios Me dice No Ese viejo Le gustan los jóvenes Si estás muy chamaco Le digo Guaputito Le digo ¿Cómo se los coge? ¿Haciendo el inventario? O después del inventario No vaya a querer Que regrese por la segunda No fue un pedo Trabajar mi parte sexual Un pedote Yo no tengo pelos en la boca La lengua es grande Y es santa con la mentira Me quise justificar Y andaba revolcando Por muchas Me decía mi padrino ¿Y ese pedo Era el que te dolía? Y lo sufrí Y no fue a los cuatro Tampoco a los seis Ya fue grandecito ¿Eh? 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 ¿Me acuerda? Era un Tommy Un canguro Y una pinche paleta mordida ¿Cómo? Le digo ¿Eh? La paleta yo creo Para que me estuviera cogiendo Y yo mordiéndola Mira, oigan, mis aijados Ustedes dicen que no tienen pedo En los sexuales Digo Yo el inventario Lo doy empinado Para que trabajes Tus complejos Tus miedos El temor ¿Ya viste de qué tamaño? ¿Y dónde está el pozo? ¿Y qué quieres enterrar, cabrón? ¿Miedo a qué? Nadie va a ser jueces Me dudo de la conducta Que como daño El salviador rapaz Descobó a muchas de las facultades Y el pecho es la tuya Eran muy niño Eran víctima Vamos a buscar el culpable Y después los señalamientos Porque esa te ha servido Como argumento barato Para no vivir bien, cabrón Nomás fuiste víctima, pendejo Yo recuerdo que ahí anduve cargando Mucho ese tiempo Ese pedo Y me decía mi padre ¿Cuándo lo vas a confesar? Te digo, no, padrino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abre, a ver, a ver Chiqui, chiqui ¿Me cogieron? No, no, no A ustedes, los cuartomaníacos Así son, son bien aburrados Ay, no, ya está Te dan un chance Voy a ir al baño Voy al baño Ahorita que regrese Sépárate Y luego te dejan ahí Con el oreja Con Dumbo Pinche Dumbo También ya se siente padrino No, reales, neta Yo voy a ir a los cuartomaníacos Padrino Neta, yo vi mis siete juntas De preparación A mis siete juntas Llegó a mi vida Llegó a mi Un güey que traía Un semblante diferente A muchos Un güey que traía Una mirada Ya sabes Con brillo y con vida Y eso Llamó mi atención Digo ¿A dónde fuiste, güey? Sabes que luego La gente se te queda viendo ¿No? ¿A dónde te llevaron, güey? Te ves diferente Ya se te quitó El rostro de pedo Y ese día llegó a mi vida Este carnal Conmigo le caminó La enfermedad, güey Yo neta, madrina No he hecho oro Yo le daba duro A la guira, güey El palo era mío Pero me decía A mi padrino ¿Qué hay detrás del temor? ¿Qué hay detrás del temor? Aparte de tus complejos, güey A mi padrino Me trabajó un chingo El complejo Y más El de minimizar Muchas cosas mías Le decía al padrino ¿Qué cree? Fíjate, yo llegué Y le dije ¿Qué cree? Me voy a ir a escribir Ah, no mames, greñás ¿Con quién? Yo, pues no sé Pero voy a ir a escribir Ahora hay que encuentre algo Para yo Si encuentro algo Vengo y se lo platico Mi padrino estaba en contra de eso Me decía No mames, güey Estás pirado ¿Cómo crees? Llevas 15 años Híjole tu puta madre Aquí eres el niño artillero Allá abajo Te van a hacer cagada Esos hijos de su puta madre Son re mentirosos Y cuercos Los culeros Hablan de cosas Hablan de Dios Y lo tienen bien apartado De su vida, güey Pero es tu pedo Yo me aferré No me aferré De escribir Nelda, a pesar de tener Un inventario ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué tienes? Embole algo Yo te sobo las piernas No hay pedo Ay, verás que luego A mi vieja Le duelen las piernas Y se las sobo amablemente, güey Sí, madrina Yo no tengo pedos Ni tampoco complejos Es mi pareja Y es una relación Y Dios me lo permite todo Y astrabo la puerta Y le digo Irá, señor Irá Este palote Te lo dedico a ti No dice que Dios Está enterado de todo No se decide Enterar el mundo Tristemente Te estuvieras poniendo Ya viste De qué tamaño Es lo que dice Si haces Y los alcohólicos En su momento Lo ocupan Para dispararte Por la espalda A ver Hasta el día Yo no lo he hecho Y me quiero A veces mi compañera Me dice Estoy cansada No hay pedo No pasa nada ¿Qué quieres que te haga? Un masaje ¿Qué quieres? No hay pedo Yo le quito zapatos Le sobo sus piecitos Le beso su dedito Y no hay pedo El dolor De todo el mundo Me voy a encontrar Con uno más fuerte Más arriba No pasa nada De todos modos Vas a llegar ahí Avientate un capitán Mantarraya Esa madre Si no te la comes hoy Mañana ya se echó a perder Neta No sé por qué Ustedes tienen un przet�oso Conexchluss No es para desmarrarnos Es para desmarrarnos Más cuando lo disfrutas Más cuando lo disfrutas Si no te lo haces Gracias Ah 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 Esa es la manera en que haces el amor Oye, el día de hoy viven como dos pinches desconocidos Tiene tiempo que a tu pareja no le dices Ni buenos días, no hay un detalle Y no precisamente un abloro, un chocolate Una palabra, un fe que Tiene tiempo que no se la dedijas Hijo de tu puta madre, ya se te olvidó Como la conquistaste, Robin Hood Tú nomás te la cogiste Si te salió tu chucho el roto Tupito Pérez Entonces compañeros, no es fácil La enfermedad, va más allá El panino antes está correteando Te digo que llegó este carnal, carnal Con un brillo muy diferente en los ojos Le caminó conmigo en la doble A Y le decía a Evi Yo también leo, güey, porque soy pendejo Yo conozco a Ronald H, güey Yo conozco a Bernard Smith Yo conozco en palabra y en letra a estos personajes Pero no me interesa su historia Me interesa más la de los demás Y no por hablar de disparates tampoco Confesando tus pecados Yo no te conozco A este muchacho, lo poco que lo padrino Es en anonimato Y luego a veces me dice Ya sabe mi 33 Sí, güey Pero ese 33 se queda en anonimato No lo voy a exhibir Ya se exhibió usted solo ¡Pendejo! A veces el alcohólico tiene miedo A ser expuesto Y no a la crítica Te vas a fortalecer en la gracia Y en el espíritu Levántate pronto Porque, ¿qué crees? Aquel que corrió Ya se regresó A pedir la ayuda, güey A mí me hacía el padrino lento Despacio Gradual Sencillo Y prudente, Alfonso Y eso, compañeros Se me ha quedado bien grabado El tratar de entender a mis semejantes Yo no vengo a aniquilar a nadie Y si esos jóvenes no entienden Es su pedo No el mío Yo no vine a comprar, güey Su salud con un cigarro Esto depende de ellos Y lo que le regales, güey Así les puedes traer A Carjun Así les puedes traer A Henry Teibut Así les puedes traer Al mismo Papa del Vaticano Mientras estos culeros no quieran No hay poder humano Culero, ¿eh? Aquel rato no empiezas a mamar la verga Ah, porque luego la familia Es que nos cobraron tanto Sí, señora Es clínica No albergue, vieja pendeja No, yo respeto las clínicas El canal dice que tienen Psicólogo Psiquiatra Y hasta talleres Órale A Chino, ¿no? Seguir desgazando la enfermedad De una manera Que, ¿qué crees? Antes Antes De que Henry Teibut Aceptara que los alcohólicos En ciertas partes De lo recóndito Del ser humano Había La naturaleza Tuvo que aceptar Que no había nada Como un fondo De sufrimiento, güey ¿Eh? Así puede venir la ciencia Por eso dicen Mil W Ya no lo hago de pedo Con los libros atiborrados Llenos de erudición Pero tampoco estoy peleado Con la enfermedad De mis semejantes, güey No hay nada como su naturaleza Y más cuando es compartida Hay gente que no lo tiene Ahí está mi carnal Y no le vengo a parar el cucurucho ¿Sabes cuánto tiene en su grupo? 80 cabrones Y de esos 80 ¿Cuántos pagan? ¿Y sabes cuál es el costo? Muy corto y muy barato Pero ni pedo Los tenemos que atender Hay gente que no tiene la capacidad De pagar un internamiento Y nosotros Nos hacemos cargo, puto Aunque lo dudes, ¿eh? Que trae yo, yo, cabrón Oye, los sujetes Le basta por un enfermo A su casa Y vaya Que son un dolor de huevo Saca un puto adicto del baño Puta madre Y se encierra A piedra y lodo Y luego te amenaza ¿Quiénes son? Te traemos Lo que pediste ¿Qué pedir? Una piedra No, hijo de su puta madre Y me la van a cobrar Cortesía de la casa Ya no hay alcohólicos Ya no hay alcohólicos Ya no hay alcohólicos ¿Qué vamos a hacer? Ahora ¿Qué vamos a hacer con las mujeres? Tercera tradición Las mujeres tienen otro tipo de síntomas ¿Cuál es la violencia? Son los mismos síntomas Se revelan Nada más que el pelo Dice por ahí Usted vivió con un alcohólico Es el mismo problema Y es la misma enfermedad Y lo peor de todo Que usted No bebió Vieja pendeja Y a veces no entienden esa parte Ahí está el capítulo De las esposas Ya no Hay madrinas aquí Que son del cual Miquito Paz Y no saben del programa Ni madre Ah, pero bien vergas Hablan de espiritualidad Ahí traen sus relicarios No mames Ay, madre Teresa de Calputa Cuando llegas Esa parte que me regaló este carnal Que te digo Tenía un brillo diferente a muchos Me impactó Y no es choro, güey Yo le pegaba machina a las tribunas, güey Yo llevo rato pegándole a esta madre Pregúntale a este objeto Y conozco un chingo Pero en anonimato Y no manejo un perfil bajo A mí me vale verga A mí no me interesa el perfil de la enfermedad Yo sigo trabajando Y estoy agradecido Y el día de hoy bendecido, güey Con lo poco que tengo Dice el décimo paso Que puse en riesgo a muchos Y mira Hoy de pie Y hoy quisiera tener a mi madre Para abrazarla, puto Hoy quisiera tener a mi madre Para llenarla De besos y de abrazos Pero qué crees La voluntad de Dios En el segundo paso No me lo permitió Ponte al pedo Ponte al pedo Pero tú que los tienes, culero Tú que los tienes Tú que el día de hoy Tienes una madre, culero El día de hoy prefieres Andarle pidiendo perdón Al culo apestoso de tu vieja Que al de tu madre, cabrón Ah, no fuera tu vieja Porque a cada rato te arrastras Perdóname Aguanta, ya voy a portar bien Ay, culera Hay luego estos culeros Que se ponen como Cristo de puerta Se va la vieja Y luego, luego no te vayas Aguanta, culera Ya no aguantas nada Si nomás estábamos jugando ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está el equilibrio? ¿A dónde está de lo que hablas? Seres débil Eres útil Eres ventajoso Y lo peor de todo Es que no tienes el valor De admitir Deja de corregir Admite Y quédate callado Ah, pues ustedes lastiman Y en corto quieren reparar Chinga usted a su madre, güey Déjense de bajar la emoción Y ya después Platican Pinchillota Allá anda Esa tranquila Pues toma Cuente No te vayas Cuente Nada, voy a ir a escribir No, pregúntale a mi pareja Yo nunca me he arrastrado Y luego a veces le digo ¿Qué? ¿Quién se va de los dos? Aquí en esta casa No podemos caber los dos ¿Te vas tú? ¿Me voy yo? ¿No es seguro? ¿Ya lo pensaste bien? Mira, está haciendo un chingo de frío afuera Me dicen, no, hijo de tu puta madre El que se va eres tú, culero Ya sabes el clásico culero Que anda echando ropa madre, ¿no? Con su bolsa de plástico Porque no tienes Ni para una mochila, hijo de tu puta madre Ya sabes El carente de todo Ay, hasta le dices a la vieja ¿Me puedo llevar esa bolsa de papel? Ay, no le dices a la vieja ¿Qué me puedo llevar de la casa? Si esas vamos todo Porque todo es tuyo De todos modos Vas a regresar por los muebles Llévatelos Pero también la vieja no mames A esas horas donde encuentro una mudanza Ah, si también se juega ese pinche placer deformado, ¿no? La pinche codependencia Te necesito mucho Pero en este momento Vete hasta allá Y después que te necesite Ven y regresa Porque te necesito Porque si no estás tú ¿A quién le echo la culpa? ¿Y en qué momento me convierto víctima? Pendejo, ¿eh? Uh, esas yo las he vivido Hablaban de las maratónicas Maratónicas ¿Para qué voy a las maratónicas? Si en mi casa es más que suficiente Y más cuando llegas tarde Yo por lo regular Llego tarde en mis compartimientos Y luego, luego Que veo la luz prendida Digo, ya valió ver Ay, vengo bien contento Con mi pinche testimonio Y puse bien la junta Dejé bien motivada la marcha Ojalá y entienda Y luego, ya me voy a dejar Te regalé todo No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Si no hay la luz Y abro la puerta Y ahí está, güey Con una pinta carota De perro Ya lejaste Y me lo sé Me está chupo Las niñas me ganaron Este cuadrito Está bien bonito Mira, está de un dios Digo, azúcar no Por tu diabetes Cabo, los pinches padrinos diabéticos ¿Qué hora ya piden su café sin azúcar? Ah, madrina No pasa nada Allá en la hacienda Al único que se arriesga Esa que la cigan Un chingo de hormigas Pues ya, hijados No tiene A la beca Ya, compañeros Vamos a meternos A lo serio del programa Hemos desperdiciado Dos horas Dos horas No hay muchos culeros Que se vuelven críticos Y dicen Y eso es lo que regala este cabrón Yo no tengo la culpa Que en tu vida Siga sin una caja Y termines hacienda De tu vida Una pinche con ella A muchos culeros Me tiene envidia Porque dice El poncho nomás Se viene a divertir Y una junta ¿Para qué? Para ponerse bien Y poder disfrutar De lo poco Que ya viviste Ya es una mamada Seguir viviendo Con lo que no has podido cambiar Mamada Que va de las juntas Así Y ahora vas a irse A acompañar A mi otro pendejo Ah, y ahorita No se van comentando La que, la que No regaló nada El rompo ese La que está bien mal El culero Si no soy Santa Claus No, madrina Pues yo también Le caminé Los cuatro instintos Y las preguntas Ya viste Son certeras Y a la cabeza Pero, ¿qué crees? En el cuarto y el quinto paso No es a la cabeza Es al ego, güey A pobres que no me di cuenta Astutos Hábiles ¿Y qué crees? No hay mafia No, llegaste a una mafia Llegaste con el poder Referente Al superior ¿Y qué crees? Es superlativo, güey ¿Eso pendejo a mí qué? Digo, no, hijo Haz por la verga Así no se puede Yo, güey Tomé mis siete juntas De preparación Ayer escuchaba Muchos dicen Pues háblanos del sufrimiento Ya me cansé, güey Ya me cansé De no levantarme De la banqueta Y de levantar el codo Y no precisamente Por copas Por emociones, güey Ahí está Y lo dice El décimo paso Dice por ahí, güey Que si no admites Si no corriges Lo más probable Es que sigas atormentándote, güey Yo les agradezco Un chingo a ustedes, güey Yo aprendí De los cuartos y quintos pasos Digo que este güey Me infiltró bien cabrón No a Dios Me decía No te vengo a vender El concepto de Dios Encuentra el tuyo, güey Ese güey Sabía que yo No creía en muchas cosas, eh Neta, güey A la verga Pregúntale a este güey Yo para que me convenzan En esa parte Igual que vi Necesito verlo y de cerca Ustedes hablan de un milagro ¿Y si sabes qué dice El doceavo paso, padrino? ¿Si sabes cuál es el milagro? ¿Si sabes cuál es el milagro Del cual habla El doceavo paso? Pero, padrino, ¿o no? Ya le he visto El del caminado ¿De qué se está hablando De esta junta? Ayer, güey Me preguntaba Bien, me preguntaba Como padrino ¿Cuál es el milagro Que hay en el doceavo paso? No, güey El milagro De la recuperación Puto No hay otro No hay otro, caballero ¿Qué quiere recuperar? Las cosas materiales Si hablamos de negocios ¿Cuántos negocios Perdiste Y te quedaste En el intenso Y en el fracaso? Si tu negocio Hablara Ya te hubieran quitado La marca Si tu negocio Te dio de vestir Te dio para comer Inclusive para que pudieras Vieras de para acá Tu negocio No fue un fracaso Tu madre Si tu para vender Eres muy tender Imagínate Tú vendiendo mentiras Nadie te compra nada No, pues abra la mente Y dése cuenta realmente De la capacidad Que tenemos Yo no vengo A minimizar a nadie La gente es inteligente El pedo es que se pone límites Cuando le he dicho A un joven Fracasa Al contrario Está el gordo ¿Cuántos de mis pinche Aijados jóvenes? Lo primero Es lo primero Le digo Mijo Tu enfermedad Después El estudio Y después Ya vemos Cuidado con el amor Porque ¿Qué crees? Como un oasis Y puede estar en el desierto Usted no está preparado Para el amor Porque usted el amor Lo confunde Y se apendeja Todito culero ¿Cuánto culero? No lo hemos visto enamorado Ya anda, ya anda, ya A veces me preguntan ¿Qué tienen? Ya se lo cargó la verga Llego, tomo mis siete juntas De preparación Por gracia y obra débil El brillo de los ojos Y su semblante Me impactó Me decía Poncho ¿No te has cansado De ser el merolico De las tribunas? ¿No te has cansado De agarrar ese garrote? ¿No te has cansado De tu temor? ¿Has hablado tanto De la ira Que no la conoces? Estás descompensado Ese día me di una chinga Mi carnal Aquí está la tecla Se acomodó conmigo Me decía ¿Tienes tiempo? No mucho Sé breve Para pasar el mensaje No necesitas Más que cinco minutos Rápido Porque llevo prisa Tengo que ir a mi junta Pues ya sabes Los grupos de 24 horas Gordo salvando vidas No mames No podía dejar Mis salvavidas Me decía Mira Pocho Que voy a vivir una experiencia Vean nada más No mames Te voy a hablar Como el rudo irlandés Ahora resulta Que me vienes a hablar De Dios Cuando yo lo concebí A través De la religión Hijo de tu puta madre Que Dios Me quieres vender Cabrón Pues yo he sido Bien parco En esa parte Nunca me ha gustado Que me vendan Ideas Yo no traigo Un escapulario Como muchos Mira nomás Lo que ando cargando Hijo de tu puta madre Saludos mi padre Estos cráneos Y luego salió En Guanajuato Este güey Ya es santero Yo no soy santero Soy santanero Hijo de tu puta madre Estos cráneos Me los gané Todos Estos me los gané En el grupo Mi padrino Me los regaló Cada que se cayó Un hijo De su puta madre Me decía Mi padrino Poncho Allá dentro Está una cabeza Y de quién Es tuya papi Mírate mi padrino Ya también Era complejo De reguetonero Papi chulo A mí cuando Caga la verga Esa palabra A mí no me la digas Porque te voy a mandar A la verga Ah porque ahora resulta Adelante papi Papito el mío Güey Ah bueno Que si a eso te refieres Mi padrino Me regaló Todos estos cráneos Madrina Todos Este en especial Este que ves aquí al frente Me lo regaló Y me decía Conchito La cabeza que estabas buscando Es tuya Pásale a la sala Y está rodando No Yo entré bien contento Gui 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 ¿Dónde está? Allí enfrente Güey Era un hijo de su pinche madre Que para la terapia Ya sabes Tú lo ir a la cabeza Y de esos objetos Que te quieres pegar Por la espalda Y siempre me quedé callado A veces no quería Levantar la mano Y no por entorpecer Su crecimiento Yo le decía Cuidado Pero por algo Se quitan el servicio O un poder que crees que ejerces Ya no te quedas No te gusta ser uno más Siempre ha sido uno más ¿Cuántas veces me dijo mi padrino? Aquí no hay títulos Aquí no hay posiciones Eres uno más Eres uno más Y si eres servidor A través de la conciencia Y no la tienes Perro malagradecido Bueno Dicen que son servidores Ah Y ustedes Se sienten guerreros Hay más cuando se trata De partir el pastel ¡Guerreros a la una! ¡Guerreros a la dos! ¡Guerreros! ¡Falta dinero! ¡Guerreros a la otra! su madre hasta la armadura entrega compañero yao para que saquen la chingada a su madre por la gracia de Dios me chuto mis siete juntas de preparación no, yo escuchaba al coordinador y decía esta mamada que no saben con quien están tratando me lo había yo sentado hasta enfrente, compi ah, ya está la gracia ay, se daba unas curadotas el hijo de su puta madre yo hasta le decía al canal que estaba a un lado aguas no le vaya a dar un embolgue este joder no se le va a ir la boca chueca sabes que le hacen, necesito se acababan las juntas, me levantaba y me iba bien contento y me iba pensando en esos puntos que me quedaran de cien pero le estaba cerrado a la gracia de Dios señor Chor que crees desde la primer junta le pegaron la mierda pero me hice pentejo le pegaron la mierda y el cabrón no le quería echar un vistazo a mi pasado me costaba y termine llorando en la silla yo terminé llorando en la silla tuve que llegar el día espiritual y decirme que tienes, me siento de la verga y dice ¿por qué? tengo unos hijos y me estarán embrujando me atoraron mis puleros no he hecho oro se escucharon las 7 juntas de preparación y a veces me cuestionaba no he cuestionado porque a veces me crees lo que creía que era recuperación estaba perdiendo todo al chile levantar la mano y estar en un grupo No nada más era eso, güey. Estaba comentando muchas cosas y me di cuenta por qué. El chico se estaba mirando, se estaba yendo al campo de batalla. ¿Qué crees? El ego me sigue diciendo, no pases por ahí porque lo que vas a ver no te va a gustar. El temor, ya viste de ahí el tamaño. Ya no era temor, ya era miedo lo que había dentro de mí. Miedo a conocerme. Hace ahora que en su momento no había hecho nada. La Providencia solamente hizo el trabajo para mí. Ustedes han sido conductos. A mí no se me olvida qué papel jugaron en mi vida como conducto a través de la gracia y la voluntad. Y su experiencia ha salvado mi vida y las de muchos que están por llegar. No seas egoísta, tú, pero... Cuéntanos ahora con otro. Quinta tradición, séptimo capítulo y doceavo paso, güey. Porque a veces queremos privar a la banda de la libertad que tú no has encontrado. ¿Por qué eres tan egoísta? A veces, compañero, le tuve que bajar bien de huevo. Entonces tuve que ser humilde. No era un bilde, no lo era. Era ególatra. ¿A cómo crees que no era de los sujetos que se trepaba a la tribuna? Y mi hijo me decía, levántala, avienta disparos y que chingue a su madre. Mata a muchos, güey. A veces mi padrino me decía, ¿a cuántos asesinaste, Alfonso? Yo no me di cuenta. ¿Usted los contó? Neta, yo le preguntaba a mi padrino. Yo no me di cuenta, empecé a disparar. Y nunca me di cuenta cuántos cayeron. Y si acabas de matar a más de diez, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Acabas de matar a más de diez, culero. Y no precisamente físicamente, espiritualmente. Eres tan egoísta, hijo de toda tu reputa madre. Que no quieres, que no quieres que la razón entre en las mentes ajenas. ¡Culero! Ah, me daba unas putizas a mi padrino. Le decía, vale verga. A veces me iba girando, pompi. Yo muchas veces me fui girando del grupo, pensando en lo que me decía mi padrino. Apagos que llegaba a dormir a pata larga, güey. Hubo noches que no pude pegar el sueño. No lo conciliaba, güey. Hasta que llegaba la pinche pereza. Y entonces era como dormía. Y ese sentimiento se hacía cada vez más grande. ¿A qué te quedaste, güey? Ese reclamo era de la conciencia. ¿A qué te quedaste, güey? ¿A qué te quedaste? ¿Estás siendo útil? ¿Estás siendo funcional para los demás? ¿O qué crees? La promesa y la primera ya la cumpliste. ¿Estás tranquilo después de haberle pegado a muchos culeros? Ahora decía mi padrino. En ese pedo, compañeros, yo sí le voy a autorizar a mi padrino. Le pedí autorización a mi padrino. Le voy a ir a escribir. Le decía, con Jim, güey. Pero con unos culeros que dicen que son cuartomaníacos. Neta, se puso al pedo. Mi padrino defendía la tribuna. Defendía el principio y me decía, a mí me va de verga. No vayas. Esos objetos dicen que ven a Dios y no han visto sus mamadas. Pero no todos, pa' yo. Neta, gordo. Mi padrino era muy parco en eso. Mi padrino me decía, güey. Dime qué paso estás caminando en este momento. Llevas 15 años, cabrón miserable. En esta pinche silla y en esta tribuna que te quitó lo tibio, culero. Dime qué no has visto. Digo, hasta el momento. Digo, muchas cosas y entre ellas, padrino, me duele, me duele decírselo. Yo en el primer paso, ya hace muchos años, se lo dije. Que ya estaba convencido, que ya estaba la derrota. Y yo le pregunté que después qué seguía. Y usted se hizo pendejo. Mi padrino nunca me dijo qué seguía después. Nunca me metió a la laguna. Más que mental, me confundió. Y después quería voluntad que chingue a su madre. Me empecé a rebelar con el padrino y lo mandé a la verga. Pero padrino, esta vez la decisión la tomo yo. Me dice, con esos huevotes, me voy así. Como llegué, con esos huevotes en la garganta. Hoy están en su lugar. Y con todo y verga, pesan un kilito viejo, ¿eh? Bueno, ahí tú dices, te lo llevas. Yo lo llevo a la banda cuando le hacen falta huevos. A tomar una decisión. Te presto los míos, puto. ¿Cómo se venía la pompi con mis huevotes aquí? ¿Cómo se venía la pompi? Y agarrando mis chulos huevos y abriendo las patas. Por el poder del Greñas, por el poder del Greñas. No chupo ni me drogo. Compañeros, tuve que ir a hacer mi experiencia. Estaba abriendo el día de la experiencia y me dice, pendejo, me escondí. Me escondí, llevó este huevete, se aponcho. Vámonos, le digo, no, güey. ¿Por qué, güey? Yo no sé, tengo una mala espina, neta. Neta, marina, pues tenía temor. No me quería dar cuenta qué pedo conmigo. Decía, ¿preparaste tu mochila? Yo no, güey, qué mochila, nada más. Si no voy a ir de vacaciones, güey. No sé, pero necesitas llevar una cobija. Le digo, me la van a meter a capella, chinga de su madre. La arrepentida de mi vida, güey. Fíjate, temblando espiritualmente y luego físicamente. Ay, no, mames. Y luego en esa cadena se aventaron un chingo de que no tienen ni idea. Y luego yo temblando. Le digo, péstame una chamarra, no, güey. Te la vas a aventar así. No, mames. ¿De qué se trata, güey? Ya estaba llorando, porque le dije, ¿qué se trata? Ya me hasta bien dije, no sé qué. Y luego el coordinador con unos huevotes, tú. Carácter, sin ventanas, sin recargot. Hasta el diablo, yo lo conozco. Y hace rato hablábamos con el de Montedesso. Un personaje que no tiene ni idea de ventana a la terapia. Como se debe. Sin lastimar a nadie. Y no presentó a ningún objeto que estaba alrededor. Decía, caballeros. Aquí los que se van a presentar son ustedes. Porque tienen la necesidad. Son ustedes. Aquí no hay urgencia. Aquí es necesidad. Ah, me encantó, güey. Y luego yo pues me apendejé. Con ese pinche gritote que ya ves que se avientan las chulas. ¡Todos a la sala! ¡Ah, chingue a su mano! ¡Ah, yo pues le corrí primero, chingue a su mano! ¡Pendejo! Me senté en las primeras. ¡Qué putiza! Y luego me tocó enfrente de una pinche vieja neurótica. Que desde que pensó el inventario, chille, y chille, y chille. Digo, esta señora, vale, verga, le estará llorando una vergota o qué. ¡Ay! Yo también ya estaba chillando, pero me estaba haciendo pendejo. Compañeros, a mí me tronaron desde la primera. ¿Cómo es posible que hay muchos colores? Que empieza la primera y no, porque verdaderamente te hayan lastimado. Pero creo que hay problemas, y más en el sexual. Que eso muchas veces el alcohólico está escondido y no se da cuenta. Yo desde la primera me tronaron. Estaba llorando. Y no se acercaban a mí. Yo recuerdo que el coordinador y el día de hoy es mi gran camarada, un amigo mío. Que el día de hoy sigue compartiendo. Que el día de hoy sigue aventando inventarios. Hasta por ahí me invita. ¿Qué greñas? ¿Cuándo le caes un inventario? La mitad tú y la mitad yo. Le digo, no, güey, eso es lo tuyo. Casi no se me da a mí eso. Las experiencias. Y no porque no tenga la experiencia. Yo no me meto en las mentadas de recargones. Ahí sí me meto al pedo. Y me voy con el costal y grande. Y pregúntale a muchos, ¿eh? Lo que me pasó y lo que está pasando el día de hoy. Dejo las recargadas, dejo los mentadones y dejo la terapia directa. Me meto a mi pedo. Y le quiero regalar lo poco o mucho que encontré con ustedes. Dejo de figurar, me quito el hábito y soy uno más. A lo mejor no soy un guerrero como piensa, pero tampoco soy del montón, no mames. Yo con ustedes vi a los culeros. Yo no sé por qué ustedes a veces, después de haber visto todo, hasta el día de hoy, no son agradecidos culeros. Quizás yo no vi nada. Yo no vi nada. Pero desde la primer pregunta me abrieron un panorama enorme. En mi vida lo había hecho. No había llorado. Mi madre se supo sin saber muchas cosas de su hijo. Mi madre nunca se enteró de lo que pasó en mi vida. Ni más de niño. La víctima era yo, güey. La urgencia ya estaba dada a la verga. Pero no era para que yo llegara y le dejara a mi madre o le reclamara. Yo a mi madre la quería como no tienes idea, la amaba. Hasta el último de sus días. Yo no le di molestias. Yo dejando de ver, mi vida cambió, cabrones. Hoy el día de hoy, mi pareja, y te puedo decir con quién vive, también le he lastimado. Pero también he tenido el valor de reconocer mis faltas, güey. De ser objetivo en lo que quiero y hago. Y hasta el día de hoy lo sabe que la amo. Porque hasta el día de hoy no le he sido infiel, hijo de la chingada. No ando de ojete. ¿Para qué, güey? Si con ella no puedo, ¿para qué ando ventando mocos por otro lado? Como tanto pendejo ojete que lejos de tener vieja también tiene amante. Has de tener dos pitos, culero. Yo no sé qué sientas cuando después de estarte revolcando con lo incómodo de estar en una relación que no es de satisfacción, más que para cubrir nuevamente tus pinchos vacíos. No sé cómo te sientas cuando ves al rostro a tu pareja o lo que fue de tu pareja o lo que dejaste, hijo de tu puta madre. ¿Cómo puedes tener el valor de darle un beso a tus hijos cuando vienes de revolcarte, hijo de tu puta madre? Ay. Ay. ¿Hay ni un tablas, culero? O sea, esa me la llevo yo. Apúntense, culero, la lista es larga. No que iban a estar conmigo hasta el final. No que donde quiera y con cualquiera. Ya viste que no, culero. Cuando no es tuya la dejas pasar y cuando te pidas la quieres agarrar, güey. Si no eres pendejo. En una te levantas la mano y en otra te haces pendejo o agachas la mirada, hijo de tu puta madre. Pero también has lastimado y no nada más, güey, a tu familia, a tu ego y las fibras morales, la sigues pateando, hijo de tu puta madre. ¿De qué Dios me habla, güey? Yo recuerdo que ustedes me hicieron polvo, ser y pabilo y no llegaba a la luz. Me decía mi padrino, ¿cuántas más, ponchito? Yo recuerdo que con ustedes aprendí muchas cosas. Así casi como cuando escucho a Juan Gabriel, yo vivía muy bien, yo vivía muy feliz. Hasta que los conocí, vi la vida con dolor, pero... Ah, porque yo me aventaba esa de sufrir, me tocó a mí. O yo no nací para amar, pendejo. ¿Cómo se vería un hijo de su pinche madre que queda y habla en el amor, abrazándose solo, pendejo? Dígame si no está usted loco. Dice el primer paso que le falta un grado y no precisamente de mente para que termine chiblado, culero. Con solamente una gente como usted vive de esa manera, pinche egoísta ojete. Se priva de todo y más de sus defectos, pendejo. El instinto se revela y no hay poder humano, idiota. Ah, se me hacía temblar, ¿eh? Sí, se me vive. Se aventaban esas. ¡Escribe! No mames, ya estaba apuntando hasta la segunda pregunta. Ya que había escrito, le digo, ¿me puedo repetir la pregunta? Me metieron bien cabrón. Yo recuerdo que me metieron bien cabrona al sentimiento. Yo por eso, cuando escucho a los alcohólicos que hablan de que no tuvieron un pastel, no estuvo su mamá, no estuvo su papá. Y a veces les digo, te acompaño a buscarlo si es lo que necesitas, si es lo que te hizo falta. Ahí tengo un pinche ahijado de Neza, que hemos andado en chinga buscando a su papá en todos los chimecos. Neta, un chimeco es un camión como aquí. De esos de que llegas y pagas, un chimeco. Vayan a México, culeros. No todo es mal, culeros. Miren, vayan a la Ciudad de México, yo les regalo el boleto del metro. Por cinco pesos vas a conocer toda la ciudad. Nomás no seas pendejo, no te bajes del metro. Si no te van a volver a cobrar, pendejo. Y si tu pedo es el niño interior, vete a la montaña rusa, hijo de tu puta madre. Súbete a los caballitos, güey. ¿Cómo te verías arriba de los caballitos y tu padrino como pendejo abajo? Es capaz que tu padrino va montado atrás de ti, hijo de tu puta madre. Mamá, me digo, este ojete va a llegar en la cuarta pregunta montado en burro, el hijo de tu puta madre. Sintiéndose corazón valiente, güey. Ay no, mamá. Luego se avientan una de resentimiento, se avientan cada mamadota. los escucho ni la primera y la segunda guerra mundial en el servicio militar es tan sencillo saber que el resentimiento no es algo agradable para el cual es como el encono el odio ni lo conoces y la ira ya viste ahí está y el caso más perfecto en la biblia ayer lo escuchaban adán y eva adán y eva ya saben les hicieron un paraíso y cómo terminaron marina dándose unos cogidón en los puertos ah no no se la cogió la víbora y luego el pinche adán escondiéndose de dios no pues cómo te vas a esconder de dios estaba bien escondido güey bien escondido así como tú cuando te agarran en la mamada también tú te escondes no te hagas pendejo nada más que no hay escondite y el escondite sabes en dónde está culero tú te escondes te disfrazas también que en tu casa ya te conocen tanto que ya no te la hacen de pedo puto ya te conocen tanto que hacerte la de pedo es como despertar a tu monstruo culero te vas a justificar de todos modos sí madrina a poco cree que no digo que adán estaba escondido y que le dice dios salte de ahí no te hagas pendejo ¿quién se cogió Eva? vino un padrino ¿no yo no me di cuenta que él iba padrino? a la verga a uno no me padrino se termina enamorando de la hijada o viceversa la hijada del padrino está tan pendeje tan carente que le pone ojos de víctima padrino viéndolo bien usted no está tan mal ahora qué pelón ya te sucedió güey y el padrino siéntese lo importante no, 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 no te quiero lastimarte soy un peligro, soy un peligro no, soy un peligro ni te enamores de mi hija no te lo recomiendo, soy peligroso hoy la leche la doy en empaque ay hijo de puta madre cuidado no te falten el cerebro padrino ya son pocas las neuronas y con usted ya el tiempo es corto muy cortito a verlo bien estos señores ya veteranos los vebo este güey que se puede ahorrar si el método era de prevención a este güey ya no le quedan 10 ni 15 ya con jodido un año no, ya hace rato que andaba nadando le digo al güey me voy a meter güey ponte verga güey me voy a ir lejos me voy a salir una puta ballena me vaya a tragar no hay pedo carnal no tienen dientes ese pedo no son los dientes no vaya a coger güey fíjate mi carnal si saben a mi hija o sea que te pase lo como carnal la de Jonás Jonás ya ves el Jonás anduvo de huevón ahí como la hijado así no se pendejo en la ballena así es pincha hijado a veces no entiendo por qué hijos de su chingada madre no quieren integrar no quieren ser parte cabrones hay que rogarte para estar ir a la hacienda hijo de tu puta madre vamos no, no puedo mi chamba mi vieja mis niños luego ya ves la vieja este casco de ligeros acostúmbrate güey si no ¿quién va a llevar el abasto? ay güey yo no lo tengo pedo ahí también mi mujer le puede preguntar yo no tengo pedo con la celotipia yo hasta luego le digo bueno, te espero che madrina luego viene con abasto y no le di dinero sabes que de las ventas esas no como hombre me lo gané con el sudor de mi friend si te dijera yedón se lo ganó no te cagas güey imagínate que te diga me lo gané con el sudor de la niña cuánto celoso no hay en los grupos cuánto pinche controlador y manipulador como si fuera tu hija o como si te hubieras comprado en Electra hijo de tu puta madre imagínate que ese culo lo hubiese sacado en Electra a falta de pagos ya te lo hubieran ido a quitar hijo de tu puta madre imagínate que llegara el abonero y te dijera se atrasó con los pagos me llevo este fundillo cómo se vería este culo nuevamente en los altos eres tan pendejo que lo vuelves a comprar ese es el placer deformado eso es lo que el enfermo no entiende a través del instinto y se desarrolla las preguntas son siete pero quién te da la certeza dice el segundo capítulo que el obra y la gracia a través de la herencia y no es maldita y vas a ser catapultado a la cuarta dimensión de la existencia la historia no es débil es tuya cuando empieza escríbela y es momento de vivir de otra manera no te has cansado de vivir de esa forma el programa adapta mucho el pedo es de que te haces bien pendejo me decía mi padrino ni la santidad ni la perfección yo también guerrería con ustedes yo también fui a la hacienda yo fui a preparar el terreno de la debilidad humana yo puse hojas puse plumas y muchas veces la experiencia me decía mi padrino no limpies la mesa déjala sucia ellos se van a revolcar en lo mismo y no hay limpieza en nada de lo que tienen que pueden limpiar de la mesa padrino verga y guerrerazo si padrino yo la anduve guerreriando bien cabrón cuando después de que hago mi experiencia a mames no mames es otro pedo como le hacen brujos culeros pinches hechiceras hijas de la chigada se parecen a las brujas de blade hijas de su pinche madre es un pedo cuando se meten a la cocina que le echan a la comida puercas luego andando pidiendo doblete y me gustó su trabajo que crees en ese momento pude hablar muchas cosas hace rato con mi canal donde empezó quien lo hizo y después de donde salieron tantos grupos hasta el día de hoy muchos no se han quitado la tristeza que no estén haciendo caso a la primera y a la cuarta tradición y tristemente los alcohólicos estamos perdiendo el tiempo en disparate si no hay recuperación recuperación nuestra familia recuperación es lo que encuentras dentro de ti culero lo demás vendrá por añadidura quieres una familia feliz cuando tú no lo eres quieres unos hijos sanos cuando tú estás enfermo segundo paso y tú tienes la dicha porque te dio hijos hay gente que ni hijos tiene culero a veces me pregunto qué necesitas qué necesitas para ser feliz el día de hoy que te atormenta cabrón yo tengo los cuatro inventarios que ustedes avientan pregúntale a gordo yo me encontré pinche gordo en una hacienda cargando un cristo neta y en la oscuridad hasta me espanté neta le digo oye güey chingas a tu madre antes te robaban los tanques ahora adiós pero lo cargara que mi amor lo llevaba en el hombro güey le digo gordo a dónde llevas a dios o sea no carnal a la capilla llena tus manos no es cruz suéltalo güey dámelo ratero pregúntale a gordo yo le quité chingo de locura que traía mi carnal júntale güey ya me lo encontré en el camino se llama sendero pero no había vida el gordo eso no es lo tuyo dámelo güey vamos a hablar siéntate voy a hablar de desobediencia y después vamos a conocer la voluntad de dios y míralo no ha bebido el lobo tiene unos arranques y unos incantos que me da miedo y más cuando confunde el amor con las ganas de cagar bríncate esa bríncate esa güey ay me dejó de hablar por el culo ese y mira quien está con él y aquella lo dejó y ni a dios le dijo y lo peor de todo es que hoy vive feliz del brazo de otro y él jodido no, a ver le digo mira gordo dale no garras desprenderse doy el hijo de tu pinche madre cuando dices que tienes carácter cuando te andas arrastrando hijo de tu pinche madre y no es malo el pedo es de que esto no es recíproco a ver la gente no se da cuenta cuál es la voluntad el instinto se revela si entiende los tres gigantes donde te amparas y por qué te agarras dudas de una mujer si sabes cuál es su conducta y dónde la agarraste si sabes quién la etiquetó por qué la mujer permite que se le diga puta usted lo ha permitido usted ha permitido que le pongan la mano encima y que no le crean no porque no sea virgen usted tiene todo el derecho y no es Guadalupe pendeja hay mujeres que permiten que un culero las aplaste y cuánto jefe no hay en la sala que se sigue pasando de verga con su pareja pero tristemente viene al grupo nomás a hacerse pendejo ah pero ya es padrino ahí te vas y le dices a la banda te la voy a regalar ay que va la pierna haz de ser ostra hijo de tu puta madre si güey ya llegó órale va como van como van a chingar a su madre vámonos vámonos ya si ya ya esto no es para ti vámonos vámonos aquí no lo vamos a evitar hasta las 6 de la mañana como en la hacienda para que te vayas todo pendejado a trabajar mañana oye madrina como es posible que ya les surja son las 10 ya se quieren mover cuando andaban de culeros y de fiesteros a poco las 10 iban hijos de su puta madre a poco le decías a los borrachos chúpense el pomo yo ya me voy o te ibas a fumar una pinche un cristal una piedra y le decías fúlmense la guarden me la pipa luego venga aquí vas a aventar un palo y le decías a la puta que tenías luego vengo voy a acabar a la casa para la enfermedad y para la pinche locura no hay tiempo y si no puede entiéndalo usted no nos está haciendo un pinche favor el día que usted quiera se puede ir cabrón espero que no regrese y pronto culero y si regresa ojalá y que no nos busque culero de todos modos lo vamos a recibir puto ya ven mi padrino ya poncho a vos que no se te olvide esa puerta no la cierro pues déjala abierta no sabes cuándo la vas a necesitar a vos crees que mi padrino no es mi padrino yo ya no vivo locura mijo a chile yo no vivo locura yo me dice mi padrino ¿a qué veniste? enfrentarme una charlamena con usted un buen café y un buen cigarro se puede mientras no digas mamadas quédate porque luego le pregunto a mi padrino luego le pregunto chingo de cosas hay en la mente le pregunto padrino ¿usted por qué se retiró de doblea? ¿por qué se puso las pantumbras? me dice poncho ¿a ver por qué me retiré? porque ese trabajo ya te corresponde a ti y es de mi padrino a veces me dice yo también llevo y me curo con él y ahora padrino yo le vengo a decir si estoy mal me dice ay hijo de tu puta madre ¿con quién estás tratando? le digo con alcohólicos y adictos dime qué tienen de especiales güey son seres vivos y muchos están muertos y muchos no se han podido levantar a veces güey he querido depurar mi terapia no soy yo a veces le he querido cambiar no soy yo este es sobregracia la voluntad veremos y ya me queda muy poco tiempo ojalá que no te arrepientas hijo de tu puta madre en lo que has hecho pero vive este día con intensidad porque hay cada pendejo que echa a perder el poco tiempo que le queda este día ya no vas a cambiar nada hijo de y eso lo aprendí de ustedes pinches guerreros hormigas si algo me aprendí de ustedes en la hacienda que parecían hormiguitas de un lado para otro de un lado para otro unos hacían una cosa otros hacían otras y ahí andaban a mí eso me impactó de ustedes yo era muerto de 24 horas era duro y con la macana le pegaba a la terapia y también ayer culeros ya te dije estos güeyes se cayeron y todo me lo regaló mi padrino no ha agarrado un cabrón de cuarto y quito paso porque entonces ya te diría en qué momento güey lo pesqué y más en su enfermedad eso me atrae de ustedes el que caminaba con hormigas que no se peleaban que participaban y que sus diferencias después la veían pero hoy he visto tantos pinches grupos que se terminaron convirtiendo en fanáticos y rezanderos culeros una cosa es Dios y una cosa es el milagro y el milagro hijo de tu repincha madre es que el día de hoy no te drogues y no bebas ese es el milagro que nosotros estamos esperando y como joven ojalá y que algún día logres tus propósitos una carrera una familia y que entonces hijo de tu pincha madre vengas y nos lo compartas en el grupo porque mucho culero se queda a querer ser padrino ya tenemos un chingo hijo de tu puta madre vamos a irse mi ahijado padrino cuando voy a padrinar le digo todavía no le digo como crees mejor allá afuera conviértete en padrino de pastel aquí no padrino yo también le agarraré con pie yo he encontrado muchas cosas gracias a Dios el día de hoy no me retiro simplemente me quedo por gracia y voluntad le digo que voy a cumplir 40 años yo le digo al gordo me faltan 8 padrino no sé si la voluntad de Dios en el segundo paso me deje ejercer el poder a través de la gracia y la voluntad que él tiene sobre de mí cumplo los 40 yo me retiro carnal yo si tengo palabra y huevos creyendo los 40 hijo vámonos a chingar a su madre porque ese trabajo o te lo dejo a ti o se lo dejo al Gaby pero yo también tengo que retirarme y dejar que muchos agarren el papel que estoy jugando y no de rescatador de seguir pasando este mensaje y hoy que como mujeres ojalá y que entiendan mujeres amazonas del dolor y escaramuzas de la verga mira Madrid esta noche no seas egoísta agárralo a panochazos y el último pónselo en la nuca al culero hasta mañana ya mañana ya mañana que te vea te va a decir solo por hoy solo por hoy solo por hoy si bueno la banda pues ya se cumplió el plazo recuperación consta de 12 pasos la certeza y la seguridad dice por ahí que muy poco nos tenemos en la fraternidad del espíritu y yo te digo que la voluntad a través de la mano ejerce y no precisamente en el poder duro con nosotros considerado con los demás yo no sé por qué no entiendo duro con nosotros considerado con los demás la familia después primero te tratas y lo primero es su enfermedad y lo demás vendrá por añadidura porque vaya a agarrar una chiche mano es que ya ni sé que es mano es que el carnal no la vaya a confundir cada vez que hay mujeres que se convierten en hombres y digo yo no mames ¿dónde vamos a terminar? otra vez le decía una vieja que era de preferencias diferentes le digo a lo mejor a ti lo que te hace falta es un cogidón yo te puedo sacar de tu confusión chingón padrinazos Gaby un gusto carnal un gusto un gusto carnal con esto reparo mi daño hijo sé que te la debo no no güey gracias güey gracias de verdad gracias güey no me pongo de rodillas pero lo que des con la derecha que no se enteren los demás y no porque me des a mí le estás dando a tu grupo güey que no se te olvide y mañana Dios te tiene una maleta llena hijo de tu puta madre no Dios Dios con el que estés prendido le va a dar todo güey con un pinche mezquino como lo eres tú hijo de tu puta madre que hay que andarse rogando hasta para un pinche peso ojete cuánto cuesta un tratamiento hoy nada más te olvidas de que ya lo hicieron contigo y con los demás no quieres trabajar hijo de tu puta madre miserable culero y así quieres que te vaya bien cagada ahí todavía dicen me está yendo re mal me han de estar embrujando en el grupo chido mi Gaby siga trabajando con la banda de poca madre y a los guerreros de los grupos de cuarto y quinto paso madrina a su experiencia ah mire mi madrina que guapa que guapa ya usted no vaya al grupo vaya a la zumba hija de la chido mira mira no no madrina es que hay un pedo yo no sé por qué mis madrinas se dejan caer bien cabrón no lo entiendo son mujeres son guapas trabajan la vanidad no se dejen caer arreglen se pongan se chula guapa chingada madre es que valdrá la pena a ti que te valga eso es aceptación si el pendejo que tienes a tu lado no se da cuenta es su pedo hija ah pero luego le das caso a tu monstruo y más cuando te toque un ojete ya estás gorda no hijo de tu puta madre tú has de tener un cuerpo atlético culero si ya también estás panzón hijo de tu puta madre y tú no has parido a nadie a la verga a mi me decían poncho a ti te parieron le digo no a mi me cagaron güey ya le digo a la banda que yo me presento como poncho el greño la mitad humano y la mitad marrano ahí te lo dejo ahí te chingón bombí gracias carnal la fraternidad del espíritu señora poncho el greño también soy plomero yo me voy a hacer y la chingada ando destapando arteja que marina chaparrita morena la morena quiere ¡Ánimo! 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 ¡Cuídense carnalitos! Cuídense la situación Ahí le voy a dar el primer paso El primer paso para la vigencia Esa es la recuperación para mí No te vengo a vender historias, tampoco fantasías El primer paso para la bandota ¡Pelones! ¡Échenle ganas, hijos de sus tamales! ¡Me voy a cumplir un año! ¡Yo le traigo el pastel, hijo de sus tamales! ¡Y ahora con su fiesta, punto! ¡Pelones! ¡Un año! Porque si no se queda un año ¡Vaya pensando! ¡Me voy a venir! ¡Me voy a llevar ese culo aprestoso! ¡Va a ver! El primer paso, providencia Segundo paso, convencimiento Tercer paso, voluntad Obra El cuarto paso Introspección Un vistazo Quinto paso, confesión Contigo Sexto paso Cuidado Con la demora Es peligrosa Séptimo paso Cuidado, güey Con los zapatos y a tu medida No vas a quedar blanco como la niebla Pero tampoco tan amarillo Como la mierda Unidad Es tuya Y las crudas Son emocionales Onceavo paso El bosque es tuyo Crúzalo A través de la meditación Y la oración Buscamos un contacto consciente Con Dios Pero como no lo conoces Sigue siendo inconsciente Puto Y doceavo paso Sencillo Caridad No está en el bolsillo Está dentro de ti Y ojalá que un día Lo encuentres Onceavo capítulo Muy pocos Nos veremos En la fraternidad El espíritu En busca Del destino feliz Que Dios Te guarde Y te conserve Hasta entonces Que Dios Bendiga A los locos Dos Gracias A ellos compañeros Gracias por ir por su compartimiento Vamos a pasar la séptima tradición compañeros A ver, hay que ponerse bien espirituales ¡Gracias!